Ahora se queda a 7 puntos en Real Madrid. Por cierto, ha salido ya la acta, rapidísimo. Una cosa de loco. ¿Me respeta a Axel? Un aviso, ¿no? Un alerta. No, seguro. Más que una alerta o un aviso. Yo creo que teníamos que haber hecho nuestros deberes y no lo habíamos hecho y por eso nos quedamos ahora con la sensación esta de poder haber hecho algo más y nada. Ahora hay que hacer autocrítica, hay que ver el partido, a ver en qué momentos hemos fallado y qué podemos mejorar para estar para lo que enfrentamos ahora. Gracias, Martín. Ester Stegen, el acta, ¿es corial? Sí, el acta sin más. Es decir, simplemente de Xavi Hernández a María por formular, por discutir la decisión arbitral, es lo que dice en el acta el colegiado Ortiz Arias. Así que, bueno, la María para Xavi Hernández se ha redactado muy rápidamente y sin ningún tipo de problema. Muy bien, en fútbol internacional ya ha arrancado el clásico en Francia. ¿Cómo está el resto, Bruno? Sí, ha arrancado de momento sin goles, con empate a cero, jugando Messi y Mbappé como pareja en ataque. Recordamos que Neymar está lesionado y no puede jugar el partido. Ha empezado también en Italia el Milan-Atalanta, importante en esa pelea por las plazas de Champions. Seis de la primera, Milan-0 Atalanta. Armand, anda de oyente, 6-3-6, 0-23, 0-99. Notas de voz. Pues el picantito, el picantito, la comida picante. Se ven preguntando a los oyentes de Carrusel Deportivo que nos den estas experiencias que han tomado, ¿no? Cuando han sentido ese fuego en la boca por comer wasabi o por comer pimientitos. Y los oyentes están sacando todos esos traumas afuera. Mira, escúchame. Hola, Carrusel, soy Claudio, de Argentina. Bueno, lo más picante que como seguido es el chimichurri que se le pone al asado. Ya la entrada es podida. Ahora la salida es mortal. Soy Emilio de la Coruña. Una cosa que estaba muy picante. En una ocasión con los colegas nos comimos unas patatas bravas de aquí de Coruña. Estaban picantes. Como diría Iturralde, ahí va la hostia. Pues la verdad que me pasó en Logroño con un aperitivo que me pusieron, que te tiras dos horas que no puedes ni nada más que beber agua. Y eso me lleva a pensar en una canción que siempre que la escucho me río, que creo que viene muy bien para la sección. ¿Cuál, cuál, cuál? Un grupo asturiano que se llama La Cirigüeña y es Esa patata brava. Una patata brava que no comía. Qué rica, ¿eh? Tú, la patata brava, ¿eh? Sí, sí, sabe a patatas. ¿Cuánto tiempo más vas a estar sin comer patatas bravas en tu vida? No, he comido este fin de semana. También. Sí, ya se me ha pasado. Serás desgraciado. Bueno, el partido de Sevilla-Osasuna lo va a pitar Pulido Santana y en el bar un tal Xavier Estrada Fernández. Bueno, pues vamos a ver Pulido Santana qué tal lo lleva. Es un árbitro que además me tiene desconcertado. Autoritario, ¿no? No, es como que, no sé, como que está de paso en el partido, ya lo verás. Es como una actitud de que no se implica. Sí, sí, sobrado, sobradito. Sí, y para ser primer año me llama la atención. Que le vaya bien. Una más del Barça. Frenkie de Jong está en Movistar la Liga. De hacer ese jugador. Pero obviamente nosotros tenemos que hacerlo mejor y crear mucho más peligro. Xavier en el descanso ha intentado mover el equipo. Habéis pasado de cuatro medios, después ha apostado por un 4-3-3. Después sí es verdad que ha ido habiendo cambios, sobre todo para que un poco la respuesta de los jugadores. ¿Crees que es lo que más os ha costado, no? Si le encuentras un poco explicación, desconcentración, la eliminación de Europa League, un clásico a la vuelta de la esquina. No, no hemos pensado en el clásico, la verdad, es que porque la Liga es muy importante y el primer partido siempre es el más importante. Entonces no hemos pensado en eso. No han salido las cosas, especialmente en la primera parte, pero ahora toca seguir y trabajar mucho para mejorar. La última. Frenkie, ¿qué autocrítica haces? ¿Qué destacarías de lo que va a aprender hoy el Barça? Que siempre tenemos que estar muy concentrados, a tope, no hemos arrancado bien el partido y luego cuando no arrancas bien y ellos marcan, cuesta mucho ponerse en el partido y yo creo que ha sido eso hoy. Frenkie, gracias. Nada. Frenkie Dillon va a comentar, como siempre, Miguel Ángel Chazar, el partido de Sánchez Pizjuán. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, hola a todos. Y un aplauso, por favor, bien, pero gordo no, gordísimo para el míster, Pablo Alfaro. Pablo, por favor, pero qué victoria ayer, Pablo. Hola, José, buenas tardes. Dios santo bendito. Ahí quitándole al Castilla el liderato, ahí remontando al final. Histórico. Día épico, Pablo. Un día de fútbol muy bonito en la isla y, como dicen los isleños, bueno, por lo menos ha sido un día de disfrute, de saber que esto sigue siendo muy largo, pero, oye, la vida también hay momentito y hay que disfrutarlo, aunque sea un día, día y medio, ¿no? Y además el doctor tiene voz. ¿Qué te dijo Raúl? ¿Qué te dijo Raúl al final del partido? Eso, eso. Bueno, sí, ¿no? Por los viejos tiempos, ¿no? Por los viejos tiempos. Es un caballero, un deportista que siempre lo ha sido, estuvimos charlando antes del partido, después, y bueno, pues desearnos suerte, ¿no? Que es lo que hay que hacer, a sabiendas de que, bueno, de que Raúl tiene jugadores que nos estamos viendo en primera división y los veremos pronto a muchos, ¿no? Por cierto, en segunda federación, Fernando está en primera federación, pero en segunda federación estamos pendientes de un jugador del Betis B, que en el partido frente al Vélez Málaga se ha desvanecido durante el partido con un ataque epiléptico. Ha necesitado, evidentemente, la entrada de la ambulancia al terreno de juego para su atención, pero nos informa el Betis que este jugador del filial ya ha sido, ya ha recibido la alta hospitalaria. Después del susto, el partido ha estado parado 10 minutos, insisto, ha entrado la ambulancia, un ataque epiléptico del propio jugador, que ya está bien, ya ha recibido la alta hospitalaria, así que nos alegramos. Por supuesto que sí, nos alegramos, desde aquí un abrazo y mucha tranquilidad. Bueno, Chazarri, el Sevilla tiene una buena oportunidad para seguir, de alguna forma, escalando en Liga, porque Yagob Arrasate tiene lógica, da descanso a jugadores importantes como Ante Budimir, Unai García, Moy Gómez, Lucas Torró, Chimi Ávila, es decir, va a estar que sí que no con el campeonato de Liga y es normal. Normal, normal, normal. Yo creo que el partido de Osasuna es el que todos sabemos, además su posición desahogada en Liga, que es verdad que no se puede despistar mucho, pero hombre, le da, ¿no? Le da para hacer estas cosas y que hoy venga el Sánchez Pizwan, no digo de turismo, pero sí con la mente más puesta en ese partido antes del Atlético de Bilbao, ¿no? Quizás, quizás, ya veremos cuando empiece el partido, ese se puede equilibrar por el esfuerzo que hizo el Sevilla ante el PSO Vindóven, ¿no? Que no sé si se notará, pero yo entiendo y me parece absolutamente razonable que Osasuna esté pensando en lo que esté pensando. Y eso es una ventaja que el Sevilla tiene que aprovechar porque la jornada se ha puesto durísima, ¿eh? Es una jornada a priori muy mala para el Sevilla, ¿eh? Si el Sevilla gana, respirará y mirará a la zona media de la clasificación, pero viendo el Cádiz, el Espanyol, hasta el Girona, el Valencia, el Celta. Menos el Valladolid y todos. Claro, claro, claro. Hay que amarrar los tres puntos para que se quede en una posición tranquila y esa eliminatoria europea que tiene ahí, que despierta ilusión, pues se afronte todavía con más ilusión si tu puesto en Liga te da para respirar, ¿no? Sevilla-Fenerbahce. Bueno, Pablo, y parece que se agarra la idea, ha visto el dibujo, San Pablo, una idea que funciona con Brian Hill y Navas en calidad de carriles, tres centrales, una idea ya más cuadrada y hoy con delantero centro que es en el City. Sí, sí. Bueno, tres hombres en posición de central, con solo un central de los tres, pero es cierto, es cierto, con Fernando, mucho poderío físico también, con Pape en el centro del campo, el equipo en el City, acciones a balón parado. Bueno, pues un poco, encontrándose, yo creo que Sevilla poco a poco va encontrándose, este dibujo le favorece sobre todo por las características que tiene de jugadores, se tiene que proteger un pelín más atrás porque no tienes especialistas, pero los tienes lesionados sobre todo. Y bueno, a partir, como decía Miguel Ángel, partido muy importante, yo Osasuna, por mucho que esté pensando en Copa. Vamos a intentar solucionar el micrófono de Pablo Alfaro porque no funciona demasiado bien, aguanta un segundo míster. El caso es que enseguida va a sonar, como siempre el Sánchez Pizjuán, el himno del equipo, el himno del arrebato. No sé si recordáis que ya lo planteamos aquí, ¿no?, la historia de que el público del Sánchez Pizjuán cantaba a capela el himno del arrebato para que lo escuchara un aficionado que tenía problemas de oídos. Simplemente era por eso. El aficionado se llama Diego y ya tiene su audífono. Diego, muy buenas. ¡Diego! Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, dicen que no hay pena más grande que ser ciego en Granada y sordo en Sevilla, ¿verdad? Totalmente, así es. Así es. Es increíble el gesto que tenía la hinchada sabillista de cantarte el himno para que tú pudieras escucharlo. Va, son los más grandes, son los más grandes, 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 qué grandes. Pero hace tiempo que ya te compraste el aparato y, sin embargo, el público sigue cantando el himno. ¿Sigue? Cantando. Cantando. Sí, que continúa, que sigue cantando. ¿Qué pasa, que te molesta o qué? No, no me molesta. No, pero para mí no es un himno, esto es un poema. Pues para mí no es un problema, el problema es la junta. No, no he dicho problema, he dicho poema. Diego, Diego. 2 a 0, goles de Rakiti y de la Mela. Le has puesto pilas a los dífonos. Champions no, pero Europa League seguro que hacemos. Ok. Muy bien, Diego, que te den. Que te den a ti. Esto sí que lo has oído. Eso sí, eso sí. Bueno, a ver si remonta lo de San Paoli. Paoli, tu padre. Vale. Pues mirad que ahí está sonando el himno, como siempre. Ahí está, para que lo escuche también, Diego. Suena, capella, linda del arrebato en el Sánchez Pijuá. Mira, Diego, mira, para ti, para ti, Diego. Mira, mira cómo tengo el bello. No, 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 no. Se te den bien, porque él quiere a los jugadores del Sevilla como si fueran hijos. Imagínate que a cualquiera de ellos, Diego, le tocan los 17 millones de la estrella del padre de la ONCE. Y tú no te enteras, ¿eh? ¿A qué de eso sí te enteraría? Pero rapidito, hombre. No, no puedo quedar. Extradilla del padre de la ONCE. Comentará con retraso, Santi. Sí, porque está con las ceremonias previas. Se ha saludado David García, en Abba, los sorteos, en fin, que no arrancó el Sevilla. Sosuna en el Sánchez Pijuá. Recordamos, ha caído el Barça en Juegos Mediterráneos 1-0 con gol de el Bilal Touré. Atletic 2, Yuri, Raúl García, Girona 3, Aleix, De Marcos en propia puerta, Besga en propia puerta. Y Celta de Vigo 3, ambos de Veiga y Seferovic. Real Valladolid 0. En segunda edición, definitivos, Ibiza 2, Huesca 2, Levante 3, Lugo 1, Zaragoza 0, Burgos 0 y Las Palmas 2, Ponferradina 0. Arrancó el partido no en Oviedo, Martín. Pues sí, acaba de arrancar la primera parte en el Tartiri. Poquita gente, 5 grados, pelota para el Alba, Oviedo 0, Albacete 0. Se ha lesionado Kimpembe en el Clásico francés, Bruno. Sí, estaba haciendo un sprint, se ha tirado al suelo, tiene un problema muscular, explican los periodistas en Francia. Por tanto, lesionado lo anterior que cambiar. Bueno, vemos imágenes ahora durísimas. Está llorando el chico, eh. Está llorando, se pierde seguro el partido contra el Bayern y veremos de qué alcance es la lesión. En el 16 de la primera, Marsella 0, Paris Saint-Germain 0, mismo resultado en Italia, Milan 0, Atalanta 0. Parece realmente grave, certificamos el arranque del partido en Sevilla, Santi. Se acaba de producir, comienza el Sevilla, Sosuna, importante para el Sevilla. Y a las puertas de una semifinal de Copa, el conjunto de Llegova. Federación Rodri. Recién finalizado el Algeciras, 2 fue Labrada, 1. Rayo Majadonda, 1. Talavera, 1. Empate en el derbi entre la Real Sociedad B, 0. Bilbao, el DETIC 0. Y ojo, porque en el partido entre el Sabadell y el Unión Deportiva Logroñés, se ha suspendido por el tiempo. Está nuestro compañero Rubén Domingos, que nos va a contar. Rubén, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Pues sí, se ha suspendido en el minuto 48. Llevábamos tres tan solo de la segunda mitad. Y eso que, para la opinión de absolutamente todos, menos para el colegiado, el partido no se podía reanudar. El balón no rodaba prácticamente nada. Como digo, el resultado del descanso era de 0 a 0. Y el tanto del Sabadell es uno de los goles de la temporada. Saca el Sabadell de centro y Cristian Herrera, directamente desde el círculo central, bate al portero de la Unión Deportiva Logroñés en una de las imágenes de la jornada. No sé hasta qué punto, Itu, cuándo se puede renovar este partido. Y si el colegiado tiene que haber hecho, al menos, además, en el descanso, de lanzar la pelota para ver si rodaba o no. Pues si pueden, mañana, si están bien las condiciones meteorológicas, se puede jugar. Si el Logroñés, ¿quién es el otro equipo? Unión Deportiva Logroñés. Unión Deportiva Logroñés se quiere quedar y si no ya decidirá el comité de competición. Habrá una fecha, pues nada. Que sepa, Rubén, que hoy se ha roto la clavícula Morcillo. El bueno de John Morcillo, ¿eh? Ahí está. Un abrazo, Rubén, que vaya bien. Un abrazo, familia, adiós. Guardo un parecido muy grande con nuestro compañero aquí de la radio. ¿Ya está, Rodri? Ya está, todo ya. Venga, ¿algo más, Escorial? Pues simplemente recordar que Reinildo ya ha sido operado el ligamento cruzado de su rodilla derecha. Que Viengegar ha ganado un gran camino, que en baloncesto en las ventanas Ciudad hemos caído 68-72 ante Italia, pero que ya estamos clasificados. Que en Francia le ha ganado 32-21 a Escocia en el Seis Naciones y que en apenas media hora Carros Alcaraz se enfrenta a Cameron Norrie en la final del torneo de Río de Janeiro, repitiendo la final de Buenos Aires, donde afortunadamente ganó el español. Esperemos que se repite. Hasta aquí, Juan Aronda. A ver, que igual Diego no se entera, pero si le enseñas el cupón del extra día del padre de la once ya verás cómo lo pilla, pero rapidito. Porque con ese cupón, con todo lo que compres, que cuanto más tengas más oportunidades, te puedes llevar un premio de 17 millones de euros, Diego. ¡17 kilos! ¡Qué barbaridad, eh! Como para no celebrar el extra día del padre de la once. Píllalo donde lo veas, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y cada vez que lo hagas, recuerda que con la once eso está bien jugado, Diego. Santi. Manejando el Sevilla en estos primeros minutos del partido, dos y medio, va a apretar Osasuna. Ya en la Copa del Rey y durante buena mate del partido, el conjunto de San Paolo tuvo la posesión y fue complicándole la vida a Osasuna. Que después se hizo fuerte y tuvo la capacidad de meterse en esas semifinales que empieza a jugar el miércoles. Ha recuperado el Sevilla después de que Moncayola se durmiera. Llegaba Brian Gil, que es hoy carrilero ante la ausencia. Anda muy, 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 muy justito a Cuña, ¿eh? Claro, claro, le da descanso porque sabe que vienen partidos importantes y a Cuña que tenerlos frescos. No lo puedes perder por un largo tiempo y por eso a Brian le da el carril para que corra y llegue arriba con su regate, ¿no? Falta la primera del partido que ha cometido Nian Suu en esa posición del carril izquierdo. Andaba Quique Barja por aquella zona. Robillo derecho parece, ¿no? Y le ha metido fuerte para provocar la primera falta y la pelota parada desde esa zona a favor del equipo de Yagoba. Sí, parece que qué pasa que es el uno para uno ahí tú, la primera. Si le pisa, ¿no? ¿Le da? Yo creo que sí le pisa. Vamos a ver. Sí, pisotón. Pisotón va al balón y le acaba pisando fuerte. Pisotón fuerte y falta para Osasuna. Ah, antes de la foto de... Hoy no está, el pitufo no tiene... Está aviador, aviador, pitufo aviador. Hoy está aviador, ¿eh? Hoy trae... Hoy se ha traído la... El día que se agarre... El día que suba por la carrera para arriba... Sí, con unos brazos, ¿eh? Saldrá chazarría para hacer lo que pueda y ya está. Pero vamos, nada más. Además, te digo una cosa de bravo, ¿eh? Ojo a la falta, golpeado y despejado Rakitic. Bueno, eso dicen. Ahora cabreado todo el día, ¿no? No. Está excitado. Después viene el avión más tranquilo. Ha venido más tranquilo en esta etapa, ¿verdad? Sí, sí. Por cierto, os cuento que nuestro... Siempre han mirado y recordado... Y está aquí entre nosotros, afortunadamente, que es el maestro Araujo. Dani le dio una charla de fútbol argentino. No, a un argentino que flipaba el argentino. Flipaba el argentino. Ya la charla. Cuatro y medio de la primera parte. Garrucel Deportivo, Sevilla 0-1-0. Con un hombre feliz está el gran Rafa Hongora, que es otro hombre aquí también. No, aquí el gran... No, no. Aquí el gran es... Rodrigo, ¿eh? Y también Garrido. Bueno, Rodrigo. Hola, muy buenas. Vaya partido, estás marcado, ¿eh? Bueno, yo creo que el equipo. El equipo ha hecho un partidazo. Necesitábamos de ese partido, ¿no? Contra un grandísimo, grandísimo rival. Bueno, muy contentos, pero hay que seguir. Hay que seguir peleando porque todavía nos queda para el objetivo. Gran Garrido. Te escucha el gran Rodrigo Eli. Rodrigo, enhorabuena por el partido. Hola, muy buenas. Muchas gracias. Bueno, pues colectivo y personal. Porque tengo aquí... ¿Sabes cuántos balones has despejado con la cabeza? Balones de esos que el Barça ha colgado al área. No tengo ni idea. Trece. Trece. Joder. Bueno, ha sido un festival. Es decir, ha habido un momento que os habéis cerrado muy bien por dentro, pero es que apenas habéis pasado apuros. Es decir, balones colgados y tú, Babic, Kaiji, cuando han entrado en el tramo final, os habéis coordinado, Rodrigo, muy bien. Hemos trabajado mucho, ¿no? Esta semana estas cosas que tenemos que corregir. Y bueno, se ha visto que hemos dado un paso muy importante contra un gran equipo, con grandes pasadores, ¿no? Y grandes rematadores. Esta es la línea de seguir. Pero, como te he dicho, al final queda mucho trabajo. Este deporte, ¿no? Pasas de estar muy mal el partido del otro día a estar muy bien como ahora. Hay que ser equilibrados, ¿no? Y seguir trabajando porque tenemos un objetivo para lograr. Pero habéis tenido mucha mentalidad, ¿no? Porque a veces estáis metidos ahí abajo en la tabla y dices, jugamos contra el Barça, mejor nos vamos a centrar en el siguiente partido porque lo vamos a tener complicado. El Barça puede poner un más 10 al Madrid. Sin embargo, habéis agarrado el partido muy bien. Habéis tirado contras muy interesantes. E insisto, lo mismo. Es que no ha sido el típico partido en el que el Barça ha tenido 4 o 5 oportunidades de gol delante del portero. No, no. Es que habéis estado muy, muy, muy sólidos. Bueno, este equipo una vez más ha demostrado el carácter que tiene, ¿no? Hemos tenido ya una mala racha al principio de la temporada. Y el equipo ha estado ahí, ha salido de él. Y, bueno, hoy una vez más, ¿no? Hemos demostrado mucho carácter. Somos un equipo que va a dar guerra contra todos, eso está claro. Y, bueno, muy contentos. Y hay que felicitar al equipo por el trabajo. Y hay que seguir. Hay que seguir ahí peleando porque todavía nos queda para el objetivo. Tú en el Milan, en el Deportivo a la vez, te conocemos de sobra, has marcado a los mejores delanteros del mundo. Pero, ¿cómo es marcar ahí a Lewandowski? Muy difícil, muy difícil. Hay que estar muy concentrado, ¿no? Vivir todas las jugadas al límite, ¿no? Porque, bueno, es uno de los mejores delanteros de la historia de este deporte, ¿no? Pero, bueno, hicimos un trabajo fenomenal, fenomenal. Yo creo que hay que seguir por esta línea. Bueno, ¿y el míster qué? Bien, ¿no? Satisfecho, contento, mantener un poco la confianza en él, ¿no? Y, al final, con lo bueno que es el tío, al final saca los resultados. Nosotros nunca hemos dudado, ¿no?, de lo que hacíamos. Sabíamos que las marlachas iban a pasar porque, al final, somos un equipo de primera y en primera división. Muchos jugadores todavía no habían experimentado esa categoría. Había que mantener la calma y confiar en lo que hacíamos. Y eso nosotros siempre hemos confiado en lo que hacemos. Trabajamos muy bien durante la semana. Yo creo que ese es el mejor señal, ¿no? Y, bueno, hay que tener la calma ahora y seguir trabajando muy fuerte porque estos momentos, no hay que aprovechar para sacar resultados positivos. Se ha confirmado que con tanto despeje no te duele nada la cabeza. Pero ni un poquito, nada. Cero, ni un ibuprofeno, nada, nada. Bueno, estoy ahí para ello, ¿no? Al final es mi trabajo y contento de poder dar al equipo, de hacer a nuestra gente feliz. Y este es el camino, ¿no?, a seguir. Te ha salido, Rodrigo. Un abrazo, enhorabuena por el partido. Un abrazo, gracias. 1-0 ganado el Almería, 1-0 al Barça, con ese gol del Bilal Tobré que ha roto el larguero y luego la red. Un abrazo también para Rafa Angora con un protagonista muy, muy, muy importante. Y 8 de la primera parte, empate a cero, como en los primeros minutos, Chazarri. Pues está frío el Sevilla, la verdad. No se hace con la pelota hasta Osasuna, manejándola con comodidad. Se juega más en campo del Sevilla que en el campo de Osasuna. Y hasta ahora no hemos visto ningún despliegue, ninguno de esos ataques que el Sevilla en casa sí que venía siendo en los últimos partidos. Atención, ¿qué ocurre en Oviedo, Martín? Pues está el juego parado ahora mismo. Estaba viniendo el árbitro a charlar con el cuarto y mirando también hacia la zona del bar. La verdad que no tenemos ni idea, hemos quedado todos los compañeros un poco sorprendidos porque no había pasado realmente aparentemente nada. No, pero son los focos, Martín. Han bajado los focos claramente. No, lo que pasa es que los focos es algo habitual en el Tartier, Dani. Entonces es una cosa que ya estamos acostumbrados a ver y nunca se había detenido el partido hasta ahora. Pero es que es tan oscuro, Martín. Lo que le puede pasar a Martín es que como tiene el foco encima de la cabina, que no se dé cuenta tanto, pero la sensación televisiva, Martín, la sensación televisiva es que el partido se ve a duras penas. Yo os cuento, aquí no tenemos televisión y es verdad que el Oviedo tiene los focos LED en los bajos para instalar. Sí, claro, tú estás encima del foco y por eso no te das cuenta. Ahora mismo lleva pretendiendo instalarlo tres o cuatro meses, no lo ha hecho. Y la verdad que ahora me estoy asomando a la zona del palco y es verdad que por televisión se ve muy poco. Se ve muy poco, así que por ese motivo se para el partido. La gente con los teléfonos de última generación, las linternas y el partido parado. Con él, Oviedo cero, Albacete cero. Combinación Messi-Mbappé, el primero del Paris Saint-Germain, Bruno. Qué golazo, sobre todo, qué desmarque de Mbappé primero yéndose en horizontal para no caer en fuera de juego. Pau, luego justo en vertical para recibir el pase de Leo Messi. Ante el portero no falla, marca el primero. Ante Pau, Mbappé, Marsella cero, Paris Saint-Germain uno. Cruzando el 10 de la primera parte, toca Osasuna, Santi. El golpeo cruzado de Ari Dane, no evita que salga Kike Barca, aunque le protesta al asistente que había evitado que saliera el balón tocando de cabeza. Finalmente va a sacar el Sevilla, será Jesús Navas. Está bien plantado Osasuna, capitán Alfaro, está ahí bien puesto. Y de momento el Sevilla no consigue hilar en este juego de socio-afectivo del que habla siempre Sampaoli. No, no está cómodo, no está cómodo, es verdad, es verdad. Por eso cuando decíais antes que Osasuna podía ser tomarse este partido, pues un poquito con la mirada más puesta en la copa, el ADN de Osasuna no suele ser así, ¿eh? Este quien esté, te suelen plantear, es un equipo que está muy bien trabajado con Yagoba, y siempre va a ser un rival muy complejo, más allá de los jugadores que ocupen en ese momento el campo. Falta que ha habido ahora de Brian Hill sobre Moncayola, primera carrerita para, porque la había señalizado el asistente de Sampaoli, para con los brazos abiertos reclamar que ahí no había nada. Si llegó un poco tarde Brian Hill, competir con Moncayola en físico era difícil en cuanto a contundencia, que no es resistencia porque Brian Hill puede empezar a correr, empezó a correr en Indobin y todavía no ha parado. Y va a golpear con pierna derecha, Moncayola, pelota al área, va muy pasada, la busca Aridane, chasca de cabeza creo que ha metido, falta o parecía, vaya remate, ha pitado falta en ataque de Aridane, empujón sobre Nianzú, aunque hubo parada de Bono al remate de David García en esa pelota que había tocado el central y quedó el marroquí, aunque no servía la jugada, había vuelto a aparecer. Por si acaso Bono la saca, Martín, no se soluciona el problema de Oviedo, ¿eh? Con la electricidad. No, ni mucho menos. Con la luz. Estaban hablando con el delegado del campo, ahora están hablando con los capitanes de Oviedo y Albacete y parece que no tiene una solución, ya te digo, es un mal habitual en el Tartire, tienen multas habitualmente de la liga por la iluminación, pero es verdad que nunca hasta este punto. ¿Y por qué no lo solucionan si los están todo el rato advirtiendo? Tiene que tener, la liga les creo que les obliga a tener un generador de... Sí, que tarda en arrancar. Que tarda por lo menos media hora en arrancar. ¿A quién pertenece el campo, Martín? ¿De quién es el campo? Es municipal, ahí está el problema, es municipal y Oviedo pues ha intentado un poco meter mano en lo que ha podido, pero entre que no tienen un acuerdo del todo para poder hacerse cargo del coste y todo este tipo de historias, pues ahora mismo van haciendo lo que pueden, pero en este caso las luces, que es de lo más caro, aún no se ha cometido. O sea, pero es que es una falta de entendimiento entre la presidencia del raro Oviedo y el ayuntamiento. Bueno, es una falta de, primero de que entienden que es una cosa que tiene que hacer el ayuntamiento de Oviedo, se ha llegado a un acuerdo para que ahora pues sea el Oviedo que se haga cargo de ello, pero entre que se ha ido gestionando, lo han pedido y aprovechan el fondo de CVC, pues el caso es que no está todavía puesto ni eso, ni videobarcadores, ni televisiva, bueno, tienen un jardín importante en general con el Tartiere. Hay que pagar la luz, la factura, el segundo del Paris Saint Germain, Bruno. Esta vez al revés, la asistencia de Mbappé desde la izquierda, marca a placer Leo Messi con la derecha para poner ocho puntos al mismo de distancia en la clasificación Marsella 0-PSG 1. La imagen es tremenda, porque los jugadores del Paris Saint Germain estaban tranquilamente celebrando el gol y como están jugando en Marsella, con dos personas de seguridad por delante, con dos escudos policiales, acertando al aire y tapando las cosas que les tiraban a los jugadores del Paris Saint Germain y estaban los policías, uy, que viene un bote, uy, que viene no sé qué, que viene el otro. Es una cosa increíble. Son los escudos, Dani, que llevan los antidisturbios en las manifestaciones, los que llevan para protegerse de los lanzamientos de... A este punto de enfermedad hemos llegado del fútbol en Francia, tiene un problema increíble. Nosotros tenemos problemas muy gordos, no nos vamos... Tenemos otros. Tenemos otros, pero es que es terrible. Es que si no está ahí la policía o el miembro de seguridad o lo que sea, le meten un botellazo a quien sea, o sea, no hay problema. O sea, ya dan por hecho... Ni separa el partido ni nada, o sea, sigue jugando tranquilamente... Depende de la pericia, depende de la pericia del policía que por delante le tape con el escudo. Bueno, ya hemos visto las imágenes, Bruno, de Alemania, del partido entre San Pablo y el Rostock, entre semana el jueves, no sé si lo viste, Bruno, de Unión Berlín-Ayax, también bengalas en la hinchada de Unión Berlín, en el Rennes-Saktar también, tres cuartos de lo mismo. Bastante bien estamos y fíjate que aquí también tenemos lo nuestro, pero bastante bien estamos comparado con otros lados. Es que estamos normalizando en Europa, en partidos europeos. La UEFA lo está permitiendo, es que hay que decirlo así. Es alucinante. Ya hemos dicho alguna vez, la gente se ríe, pero es que es real. O sea, muchas veces hay mucha permisividad para poder meter bengalas, pero que otras veces se las meten en el culo, para poder meterlas en el campo. Hoy es el día de almorranas y del culo. Hoy queda el día de las almorranas. No salimos de ahí. Esas dos cosas juntas van mal. Nane, como Laura Martínez, ha cercenado, ha censurado el asunto en carrusel deportivo, ahora que no está. No, 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 está marchando, está marchando. Nane le fascina. Pablo, no nos ha dejado hablar la jefa de hemorroides y almorranas. Estamos hablando del picante y tú que eres doctor, la hemorroide y la almorranas. Está en la calle, este tema está en la calle. La sufrimos todos en algún momento o término de nuestra vida, Pablo. Yo recuerdo, mira, recuerdo un partido... No interrumpas a Alfaro. Claro, claro. ¿Por qué te va a ir a hablar a Alfaro? No interrumpas. A ver, Pablo, Pablo, a ver. ¿Y por qué no se puede hablar de algo así? Se lo digo yo, se lo digo yo, Nane. La Laura, la Laura, no sé si... A ver, con la experiencia, Nane, con la porra. Tengo una experiencia personal, pero yo recuerdo un partido del Villarreal, el Balmarco Sena, que tenía el culo manchado de sangre. Y era probablemente, dijo el que estaba locutando en ese momento, que probablemente... Igual con disparo. Muchas veces, muchas veces, muchas veces. Un jugador, lógicamente, da cuenta que son humanos igual. Ahí tienes esa situación y tienes que forzar además. Y ya la última, la última, se me ha negado en este programa, doctor, doctor Alfaro, que exista la almorran emocional. Y he dicho, qué incauto soy. No, por estrés. Eso existe. Explique eso. Eso existe. Por estrés. Sí. Es un factor, es un factor, es verdad. Es un factor, claro. Sí, sí, sí. Va muy apretado. Nuestra solidaridad es con los afectados. Y el ictus anal, esto no... Lo hemos comentado aquí, pero no. Madre mía, madre mía. La primera que llega en Sevilla, que va a la corres córner. Ahora hablamos del ictus. ¿Cómo está la portología, eh? Con el segundo córner. Al favor de Sevilla de forma consecutiva. Volvió el partido en Oviedo. Se hizo la luz. Pues sí, se ha hecho la luz. Bueno, es verdad que ha estado el partido siete minutos parado. Nos dice el propio Real Oviedo que ha sido por una caída de tensión en una de las fases del campo. Así que en principio ahí estaba el problema, solucionado. Ha estado parado siete minutos el partido. Estamos en el 16, se paró más o menos en el 8. Así que Oviedo cero al base de T-0. Santilli, la esquina. Va a jugar el Sevilla en cortito. La jugada de nuevo organizada para que presente Brian Hill. Despeja la defensa de Osasuna. También en el segundo córner consecutivo. ¿Qué está pasando? ¿Han sacado el balón? Había dos balones. Y va a mover el balón desde la banda Brian Hill, jugador de Barbate. Se mueve, recibe de espalda a Oliver Torres. No era un buen saque de banda. La va a dejar salir Ibañez. En este caso Dico Moreno con tranquilidad. Había perdido el control de la situación el jugador en Sevilla. ¿Cómo está Yagoba? Este no lo he visto yo muy alterado. No, no, bastante tranquilo. Brazos cruzados, viendo el partido con tranquilidad. Y no ha hecho demasiadas correcciones. Le estará gustando lo que ve. Buen oyente de Carusel Deportivo, por cierto. Buen consumidor de radio, Yagoba Arrasate. Y pedazo de entrenador. Es normal que el equipo esté pensando en las semifinales. Porque se ve que Osasuna suele tener un ritmo alto. Y hoy Chazarri sí que le ve un ritmo un poquito más parado a Osasuna. Sí, sí. Lo que pasa es que también estas cosas nunca sabes cómo te salen. Igual optas por un equipo un poquito más suplente. Y ellos se juntan y quieren ganar esto, ¿no? Azoran muy bien con Osasuna. Mejor que el Sevilla, desde luego. Sí, Belmico remata a portería desde el Sevilla. Y ha habido una amarilla ronquilla para un jugador de Osasuna. Sí, para Aymar Oroz, que cortó una contra del Sevilla. Rebasada la línea de centro. Y ahí entendió el colegiado que era de amarilla. Y a mí también me lo pareció. Dale, Sandy. Sí, es la primera efectivamente del encuentro. En una salida de Rakiti que cortó el formidable centrocampista de Osasuna. Con un futuro brillante por delante. Juan Cruz incorpora la pareja con Quique Barca. Tiene camino por delante. Hasta la línea de fondo va a llegar Quique Barca. En centro. Está solo Moncayola. Ha tocado, Bono. Qué parada acaba de hacer, Bono. ¿Dónde estaba Brian Hill? Le están diciendo los futbolistas. Al chaval, que el pobre estaba desubicado en esa posición. Ha rematado solo. Ha hecho Bono una parada excelente porque además viene botada del césped. Viene mucho más rápida. Vaya el portero del Sevilla, que vuelve a ser mi lado. Segunda intervención buenísima de Brian Hill, que le echaba la culpa a un jugador del Sevilla. No, chicos, tuya. Otra cosa es que no tenga acogida la posición. Esto es muy evidente, Chazarri. Pero si sube Moncayola, Brian Hill tiene que estar con él. Sí, 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 sí. Hay que cerrar. Pero claro, también es verdad que no tiene... Gol de Osasuna. Gol, 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 gol. ¡De Osasuna la salida del córner! Al segundo palo. Muy lejos de la acción de Bono que va a buscarla, va a buscarla. Va dejando su portería. Y aparece David García para tocar de cabeza de forma precisa, perfecta, con la comba justo para que el portero no lo pueda reaccionar. Ni para que ningún defensor lo pueda evitar. ¡Marcó Osasuna! ¡Osasuna! Que gana en el Sánchez-Piscuán-Sevilla 0. ¡Marcó David García! ¡Cerebramos, Juan! ¡Qué jugadón, Dani! Haz tú también la mejor jugada protegiendo a los tuyos con Plus Ultra Seguros. Una compañía del Grupo Catalano Occidente. Busca tu oficina más cercana y entérate de sus promociones. Plus Ultra Seguros. Seguridad que se comparte. Pues otro de los defensores de este país que puede estar perfectamente en las quinieras de Luis de la Fuente. No solo por su capacidad aérea, Pablo Alfaro, que está fuera de toda duda, sino por su condición de defensor. Es muy bueno, Pablo. Sí, sí, sí. Es solvente, es eficaz, es regular. O sea, tiene todas las cualidades que le puede pedir a un central. Y además eso que tiene con el plus de que el juego aéreo, sobre todo en ataque y en defensa, y en ataque, es alguien muy determinante. O sea, la pelota de Chazares viene muy llovida. Y el Sevilla no posita ahí suficiente. Es buen remate, esto es evidente, ¿no? Pero sí podía haber hecho un poquito más. Pues sí, tiene poca marca defensiva. El balón toma altura. Yo creo que despista a Bono, que no sabe si salir, si quedarse, si salir, si quedarse. Y cuando ha mirado para adentro ya estaba la pelota en el interior, ¿no? Pero es que no está cómodo el Sevilla. Es que no me parece muy extraño que Marcos Osuna, porque está mucho mejor. Y este equipo tiene mucho poderío por arriba. Y el Sevilla es que no es capaz de conectar tres pases hasta el momento. Volverían los problemas para el Sevilla. Está ganando 0-1 con ese gol de David García. Y parece que lo ha solucionado Martín. Pero el partido está muy raro en Oviedo. ¿Qué le pasa al árbitro? Pues el partido está raro. Está frío como el tiempo, 4 grados. Y el árbitro acaba de ser atendido por los servicios médicos del Real Oviedo. Un spray de estos milagrosos. En esa pierna izquierda para Saúl Ayreich. Ahora se ha recuperado, pero está el partido raro, frío, parado. La verdad que no está pasando prácticamente nada más allá del tema de la luz. ¿Y tú, cuándo son las pruebas de los árbitros? Pues son ahora. Han tenido las chicas la semana pasada, creo que han tenido. Sí, la semana pasada han tenido. Y bueno, pues son cosas que pasan. Son deportistas. Si un árbitro se lesiona, ¿hay un apartado para el otro día o qué se hace? No, no, no. Tiene que, salta hasta el próximo mes. A septiembre, ¿no? Como cuando sospechas un examen. No, tienes que recuperar y luego al mes te pueden dar otra oportunidad. Y si fallas dos, te matan. Pa' casa, ¿eh? Pero si te lesionas. Te matan, ¿no? No, no. Si te lesionas, te dejan que te recuperes. Pero si te recuperas y no las pasas. Un juego calamar. Se dan dos oportunidades. No vas a tener ahí tantas oportunidades como Platanito. Total, además parece que me has dado un árbitro a otro. Mejor que lo hagan ellos a que luego te suelten con el oso y eso supere mal. Escuchame, ¿cuántas veces se pasan las pruebas físicas al año para un colegiado primera o segunda? Internacional más, porque tienen pruebas internacionales, pero échale seis. ¿Seis veces? Sí, hombre. Madre mía. Un internacional, fíjate, tiene el curso de agosto, tiene el curso de enero, tiene todos los cursos que hay aquí en España. Oye, no sé si la pregunta es importante, pero te la hago de corazón, ¿eh? ¿Hay controles antidoping? Estoy preguntando con sinceridad, ¿eh? No, en mi época, imagino que se guirán, el médico te decía si habías tomado algún... Si hay análisis. Eso es. Digamos que es un análisis y tal. Eso es. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡El segundo! ¡Gol, gol, gol! De Osasuna reclama fuera de juego en Sevilla, lo van a tener que mirar, pero la jugada de Pablo Ibáñez es perfectamente rematada, si no me equivoco, por Quique Barja. Puede ser, sí, Quique Barja, el que remata en las mismas barbas de Bono. Si el Bar no dice lo contrario, acaba de marcar el segundo Osasuna. Lo ha hecho perfecto, lo peleó Aymaro, los delicios de la jugada, salió todo correcto para que al final Quique rematara y el Sevilla se quede todo el mundo con la boca abierta porque Osasuna, 21, camino en el 22, de la primera parte, gana 0-2 en el Sánchez Pico. Yo creo que la pelota no sale, ¿no? La pelota no sale, no, el fuera de juego, a ver, la pelota no sale, eso está claro, pero a ver ahora cuando... A ver, es la jugada por la banda derecha. Está la pelota, no, no, está la pelota. No, ahí no sale. Se va de tres jugadores un solo favor de Osasuna. Pues la jugada es muy buena, ¿eh? A ver, ahora, ahora. Yo creo que no, ¿eh? Es el balón el que marca ahí la línea, ¿eh? Yo diría que sí. Yo creo que está por detrás del balón, ¿eh? La pelota el Pablo Ibáñez. Yo estoy con y tú. Quique Barca hace el gol. Y ahora hablamos de la dedicatoria, que es una dedicatoria muy bonita, porque ha sacado Barca la camioneta número 12 con el nombre de Martín. Ahora lo explico, ahora lo explico, pero primero vamos a certificar en cualquier caso si el gol es legal. Estamos en línea, sí, porque está el colegiado Pulido Santana esperando que digan desde las rozas. Y habéis dicho, no sé quién es el que ha dicho, que nunca sabes, sacales con cuatro no habituales o cinco no habituales y mira, Chazarri, pues mira. Sí, sí, correcto. Y seguimos esperando. A ver qué pasa. Pulido Santana, Estrada Fernández en el bar, Goodell preguntando al colegiado. Los capitanes alrededor del árbitro. Ike García, Goodell, aparece Fernando, Pape Gueye, Oliver. Es que fíjate, se cambia mucho, ¿eh? No, no, es complicada la jugada, es complicada porque tienes que poner el balón y en este tiempo te da tiempo a poner una demanda también. Sí, vos en comisaría. A ver, Estrada Fernández, si, ¿sabes? Esa rapidez, a ver si oí la... Sí. No, claro. Oye, Estrada. A ver. Es el balón, es el balón. Es complicada. ¿Cómo lo ves, Kitu? ¿Ve está el abogado ahora? Yo veo que está por detrás del balón, pero no me juego nada, no me juego ni un euro. Igual está Culleré, igual está Culleré ahí tirando... No me juego ni un euro. De momento el Sevilla manda la pelota hacia Bono. Por si acaso. En Italia ya, hay que decir, en Italia, es en Italia, sí, ¿no? En Italia tienen ya el automático, el semiautomático. Ah, pues aquí ya otro día. Sí, pero el semiautomático no coge la línea del balón. Pues nos ponemos automático ya. Pues nada, Estrada Fernández, que no lo tiene claro, está tirando a la línea el hombre. No es como la Desco, ¿eh? Tenemos tiempo hasta la una y media, y la Desco hay que tirarla a menos diez, no os preocupéis. Posibles dos goles de ventaja de Elita, ¿eh? Tengo un tema a la salvadora. Fuera de juego. Anulada, le acaba de tocar la Bonoloto al Sevilla. La vida para el Sevilla. Le acaba de tocar la Bonoloto al Sevilla por escasos centímetros o milímetros, ¿eh? Porque de 0-2 a 0-1 esto podría cambiar en el ámbito del ánimo para el Sevilla. Aunque el gol ha sido anulado, ha merecido la pena lo que ha hecho Quique Barca, porque ha sacado la camiseta con el 12 y con el nombre de Martín. Esta semana escribí a Quique Barca en redes sociales, después de más de un año luchando contra la leucemia, Martín no se ha dejado. Tuve la suerte de conocerle y me conmovió su valentía y buen humor en una situación así. Sí, eres un ejemplo, tu familia y amigos están orgullosos de ti. Descansa en paz. Es un osasunista que esta semana ha fallecido después de un año de, bueno, pues convivir con una enfermedad. Así que, bueno, el gol no ha servido, pero para su familia, para sus amigos, para visibilizar la historia, ha servido. Mucho más importante que un gol. Así que enhorabuena para Quique Barca por voluntar a conocer esta noticia, una historia anónima de una persona osasunista que ha perdido la vida en las últimas horas. 25 de la primera parte, 0-1 gana Osasuna, dale Santiago Ortega. Le está pidiendo la gente a su equipo, Ronquillo, que le eche... Eso, huevos, huevos, estamos en horas, estamos en horas, huevos. Bueno, pues eso mismo, yo decía de tosterona, pero no va a jugar. Sí, igual un poco de fútbol también, ¿no? Sí, y sobre todo que... Las dos cosas, en fútbol por supuesto, pero está el Sevilla extrañamente apagado. Está maniatado, ¿eh? Como si no le fuera mucho la peli... Como si se hubiera olvidado de las urgencias, ¿no? Y hay que enseñarle la clasificación a estos jugadores si no se han enterado, ¿eh? Que está muy apretada, ¿eh? Es que Pablo... Pero qué punto le ha cogido asco al partido, ¿verdad? Sí, 25 puntos ahora el Sevilla, decimocuarto, igualado con el Almería y con el Cádiz. 24 Valladolid y el descenso ya está en 23 con el Valencia, el faro, ¿eh? Claro, claro, que aquí todo el mundo aprieta, ¿eh? Es que lógicamente cada jornada es una jornada menos y yo tengo la sensación ahora mismo viendo el partido de que parece que es el Sevilla el que tiene la semifinal el miércoles. Exacto. Está con una activación, ha salido muy, muy frío, los errores defensivos en este último gol es grosero porque el remate, la línea que se ha trazado, pero el remate que estaba absolutamente solo delante de Bono. Pues que han ganado todos los de abajo este fin de semana, ¿eh? No todos, no todos, no todos menos en el Valladolid, pero no por meter los dedos. De los ocho primeros solo ha ganado el Betis, ¿eh? Sí, sí, no, no, ha sido tremendo. Y es que, fíjate que haciendo las cuentas, mirando los datos de las últimas temporadas, ha habido, por ejemplo, en la temporada 2018-2019 el Celta tuvo que sumar... Esco, esco, esco que está metido ahí en el área Brian King, no sabía, nadie le tiraba una diagonal, nadie le dio un espacio, al final ha sido córner, ha jugado, tenía peligro. ¿Qué ha pasado con los datos? Primero de esquina y luego la historia, para que veáis que esta temporada puede ser muy complicado salvarse o hará falta una buena cantidad de puntos. Va a golpear Iván Rakitic, 27 minutos de la primera parte, 0 a 1, gana Sassona al que le han anulado un ajustadísimo gol que había metido también Kike Barca, golpea Rakitic, ha despejado Aridane, llega para la parte de atrás que está esperando Navas en el lado contrario del área, llega un centro que llega desde la derecha de Jesús Navas, aparece Fernando, el rechace para el futbolista del Sevilla y la vuelve a tener Jesús Navas que intenta avanzar por la derecha a ver cómo termina esta jugada, lo va a intentar en esa posición Navas, vete por dentro para Oliver Torres, a banda cambiada recibe el volante del Sevilla para que la tenga la mela, el único que ha disparado a portería por parte del Sevilla, cerca ahora del Sevilla, el área de Sassona, vamos a ver qué hace Rakitic en esa banda izquierda, se mueve para Pequei, llega para Gude, le va a pegar Gude, la maga con pegarle, llega a la pared, falta, no, 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 pues no ha pitado, falta y ojo que Kike Barca va solo, si lo vemos en Cayola lo deja solo, vamos que lo ha dejado solo, que va ahora Kike Barca, que llega Fernando, acompaña también Kike García, bien Fernando, mete el cuerpo, le gana la posición de veterano, y le ha quitado una pelota que era peligrosísima, y se cae a ver a Kike García porque estaba solo en el lado contrario No llega por piernas, y hay gol en Oviedo, Martín ¡Gol! Del Oviedo, marca el equipo de Cervera, falta botada por Montoro, queda suelta en la frontal y Jimmy con un derechazo, la clava al palo derecho de la portería del Albacete, pone el Oviedo algo de ritmo al partido con este tanto de Jimmy, 30 cases de la primera, Oviedo uno, Albacete cero Celebramos Juan Sí, porque qué puntería, eh, acierta tú también con tu seguro de hogar con Plus Ultra Seguros, una compañía del grupo catalán Occidente, acércate a tu oficina más cercana y descubre todas sus ventajas Plus Ultra Seguros, seguridad que se comparte Todos les llegan a traición, ¿no? Sí, 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 el gol del Oviedo que se adelanta en ese partido tan extraño que estaba viviendo frente al Albacete, estaba diciendo lo del descenso, porque ahora mismo, antes de esta jornada, mejor dicho, el corte estaba en 22 puntos, que lo marcaban Almería y Getafe que es exactamente la misma puntuación que tras la jornada 22 en la temporada 2000-2011 sumaba el Deportivo de la Coruña, que ha sido el descenso más caro de los últimos años terminó descendiendo el Deport Chazarri con 43 puntos aquella temporada Y en la 2018-2019, la salvación, el Celta en este caso, que fue el primer equipo que se salvó tuvo que sumar 41 puntos para salvarse, y pinta que este año va a ser parecido Exactamente, 43 es muy caro, ¿eh? Muchísimo Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, igual el ritmo de puntuación se para, nunca lo sabemos pero desde luego ahora, y mira que el Sevilla ha ganado, ¿eh? Recuerdo que el Sevilla le ha ganado al Cádiz, al Getafe, al Elche, al Mallorca O sea, que está en su mejor racha y sin embargo está ahí jugando apretadísimo, ¿no? Claro, los demás suman y todavía no ha logrado los puntos suficientes como para respirar Cuando hay un equipo que se queda tan descolgado al faro, como es el caso del Elche, claro los otros 19, pues suman más entre sí y demás Es decir, que esos puntos que ha dejado de sumar el Elche son los que han sumado todos los demás y hace que esté, pues de esta forma, que ganas dos partidos, te metes en mitad de la tabla tranquilamente al faro, pierdes dos partidos y te metes en el hoyo Sí, 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 y la igualdad es tremenda, lo que decía y ahora Miguel Ángel, pues acordándote de los partidos que has ganado de forma seguida pero es que antes de eso los perdías, ¿no? Con lo cual no sumabas nunca, estabas metido abajo y cuesta, cuesta, sobre todo, bueno, pues porque todo el mundo aprieta es que las segundas vueltas, ¿cuántas veces ya decimos que no tienen nada que ver con las primeras? Sí, sí, es que Osasuna lleva cinco partidos sin ganar pero con este partido se queda un punto de Europa Esto es así, y de momento estamos en el 30 y gana Osasuna 0-1 en Sevilla, Santi Intenta manejar el Sevilla con combinaciones se apoya en pape que parece que es la primera combinación más o menos correcta que hace el equipo de San Paolo y saliendo por la derecha, Oliver activa Navas esos son los ataques habituales del Sevilla en las últimas semanas en el Sánchez Pizcuán llega al centro de Navas córner, ha sido todo a raza de césped en apoyos cortos que eran desplazamientos después para dejar a gente en ventaja y el centro de Navas, apareció Juan Cruz para enviarlo a córner, que va a lanzar el mismo Navas no, se retira de la zona y aparece el francotirador el hombre que mejor golpea de la plantilla sin duda la pelota mejor por el otro costado, pero bueno tiene una pierna derecha fantástica y hay que mandar la pelota al punto de penalti porque tiene altura el Sevilla vamos a ver si lo hacen, ahí está el centro de Rakiti buscando eso, el punto de penalti, el salto de Pape Gay le va a caer ahora para que le pegue Erick Lamera en el rechace balón de, es más, los de Brian Keel no sé, es más, los de Brian Keel viene el césped pero le permite acomodarse la pelota recupera el balón dos jugadores tocados en Neziri y a ver si adivino desde aquí quién es seguramente uno de los centrales efectivamente David García o mejor el autor del tanto en un salto que competían para intentar rematar ha habido choque en el cielo de Sevilla y parece que de momento sale peor parado el jugador del Sevilla porque ya David García está de pie no sé si me termina de convencerlo de Brian Gil de Carrilero hombre, el otro día le salió muy bien cuando lo puso en casa la verdad es que siempre aporta en Eindhoven hizo un muy buen partido Brian para mí fue el mejor del Sevilla a ver, es que tampoco tiene mucho más ahí y si Acuña lo está cuidando porque me imagino que no podrá jugar estará con reservas por eso no lo saca porque Acuña es un titularísimo de este equipo lo ha puesto por delante de Telles incluso también, también pero Telles, claro, es que acaba de salir de una lesión muy importante en el banquillo está los dos está jugando de central Telles, un puesto que para nada es el suyo en fin, la verdad es que ahí atrás San Paoli se maneja con dificultad porque no tiene demasiados mimbres ¿se recupera ya el Nesiri? se va a recuperar, ¿no? los dos, ¿no? sí, van a entrar los dos está esperando está esperando David García en la banda el Nesiri va a salir y cuando lo ordene Pulido Santana van a entrar los dos más bien el médico también a lo mejor nada, aquí no pasa por médico ninguno el de cabecera, el cuarto árbitro le dice que tire para adelante claro, claro, mira sí, sí va a golpear no, no, le está dando el alta al cuarto árbitro con respecto a lo de Brian con respecto a lo de Brian quiero decir que si eres están dentro ya están dentro ya si eres protagonista en el juego claro que te vale porque Brian cerca del área por supuesto que te hace cosas, ¿no? ahora Brian para defender para correr detrás y para saltar por arriba y quitar balones pues no te vale porque no tiene esas cualidades, ¿no? pero si está teniendo recuperada la pelota en Sevilla al palo cuando habla así cuando las cualidades de Brian acuérdate de hace unos años Jesús Navas cuando lo vimos que de repente lo poníamos de lateral y decían por Dios esto, esto, esto cómo va a salir, ¿no? sí, sí y luego al final te haces al puesto es el oficio y Brian no se extrañe nada que sea un poco su evolución ha cometido una falta a Brian le pide Pulido Santana que no proteste en una disputa con Ibañez en esa posición y finalmente es balón para Osasuna que sigue ganando en el Sánchez Pizjuaga en el 33 de la primera parte con el gol de David García sería en un lado a otro por un muy ajustado fuera de juego a Quique Barca y Aridane pondrá el balón en movimiento desplazamiento en largo saltará a Gudel tocará de cabeza se queda con ella como buenamente puede para sacar el balón habilitan por delante a Oliver Torre bien cerrando Osasuna la salida ahora de la pelota el toque de Oliver hacia atrás oxigena un poquito en esa presión realmente Osasuna no se está dejando nada que lo hace bien Osasuna es que Osasuna cuando pierde la pelota se activa rapidísimo y va todo el mundo por el balón es un trabajo de entrenador lo hace bien lo hace bien es un entrenador impresionante estamos en el 33 ganamos Osasuna 0-1 en Sevilla fútbol internacional estamos de descansos ¿no Bruno? sí, descansos en Italia y también en Francia con la victoria del Paris Saint-Germain que se iría a una distancia de 8 puntos con los tantos de Mbappé y de Messi Marsella 0 Paris Saint-Germain 2 y está ganando el Milan autogol de Musso del meta de Atalanta Milan 1-Atalanta 0 oye se ha puesto el tiempo que ponerse unas calzonas en algún lado para jugar al fútbol de valientes y nos gusta la gente valiente lo sabéis los que se atreven a probar cosas nuevas como el que decidió emprender cuando todo parecía en contra o el que cambió de profesión por perseguir lo que realmente le gustaba nos gusta la gente que se atreve que se renueva y que quiere ir a mejor o por lo menos intentarlo como esos valientes que dan el paso un coche eléctrico que a lo mejor al principio da un poquito de vértigo y una ayuda para darlo no viene nada mal por eso ahora si te sumas a la gama eléctrica Citroën Pro te llevas un Iberlingo con condiciones excepcionales financiando con PSA Financial Services gama eléctrica Citroën Pro abre el camino eléctrico para los que se atreven no llegó la mela por un pelo Santi no llegó una pelota que le puso por delante Brian Hill en una buena salida del Sevilla finalmente el argentino no cazó esa pelota aunque protegía a Aridane de haber impactado con ella y haber tenido posibilidad de rebañarla igual podría haber generado más peligro choca Fernando con Quique García gana el delantero Sasuna aunque la pelota la recupera en primera instancia el Sevilla el despeje de cabeza por delante ahora va el balón que manda Oliver Torres hacia Erick Lamela Diego Moreno apretando en esa posición se gira el argentino para zafarse del lateral recupera la vertical el Sevilla en esa posición que tiene la mela la mela por dentro justo para que llegue a Pepe Gueya pierna cambiada le tiene que dar salida de nuevo por la derecha porque ahí no puede orientarse muy bien cerrado Sasuna Nianzul le tira un melón a Navas le tira un melón a Navas Frank Nianzul por Beckenbauer pero vamos madre mía el chaval a veces va desobrado se equivoca hace cosas extrañas y no termina de dar toda la tranquilidad le tiró el primer desmarque en Navas no lo vio ahí y en el segundo pues bueno Nianzul ha mandado a la grada directamente a sacar de banda Juan Cruz otro buen lateral otro tío que cumple San Paolo está loco porque acaba la primera parte para hablar con ellos a jugar Bono sí sí el Sevilla muy mal Sevilla muy mal muy mal de lo peorcito lo peor vamos de lo peorcito no lo peor que ha hecho el Sevilla de San Pablo en las últimas fechas aquí en casa en las últimas fechas vale a jugar Bono para el de Siri a ver Alfaro lo digo porque ha habido partidos del Sevilla a principio de temporada que agüita sin duda en las últimas fechas te lo compro sí en las últimas fechas que no ha llegado el segundo Osasuna de milagro qué buena pelota de Darco no llegó Quique García ya hay pitada la pitada es justificada porque el Sevilla está absolutamente desubicado cada llegada Osasuna bien organizada es peligro no ha tocado la pelota Quique de milagro sí ha faltado muy poquito claro después de cuatro victorias consecutivas en casa tres de ellas sin encajar gol llega un rival que el miércoles se supone que está pensando lo que está pensando y de momento pues está siendo bastante superior claro es normal que la gente se mosquee y sigue apretando con tres tíos arriba y uno más que es Aymar Oroz saca el Sevilla a la pelota jugada bien Oliver Torres la tiene la mela juega a través la mela con Oliver Torres de lo más entonado al menos en la salida de pelota del Sevilla la vuelve a tener la mela que se duerme a punto de perder el balón y esto vuelve al portero a la gente que no le gusta que el portero sea prácticamente el protagonista el quarterback del equipo claro llega el desplazamiento hacia la izquierda para que reciba Iván Rakiticko otra vez combinando con Brian Gilker devuelve la pelota al croata en la orientación del juego va hacia la derecha para que reciba Navas acompaña a Nianzú en la posición de volante diestro aunque se ofrece ahí Oliver Torres finalmente llega para Nianzú cuelga la pelota va a intentar rematar el Nesiri el despeje de la línea defensiva solvente de Aridane en ese salto otra vez Fernando con el pecho para Nianzú debería jugar y lo hace con Navas se mueve por dentro otra vez Navas algún apoyo en cortito se gira Navas balón para Oliver Torres banda derecha minuto 38 de la primera mitad falta sobre Navas aplica la ley de la ventaja al colegiado bien aplicada la tiene Oliver Torres aunque proteste Navas ya está el balón circulando a favor de su equipo la vuelve a tener el capitán del Sevilla en un desplazamiento que protege arriba David García por arriba no puede que eficacia de central este el Sevilla intenta colgar centros laterales pero hasta ahora los centrales de Osasuna manejan esa faceta perfectamente y Aridane y Unai García que está en el banquillo claro que tiene tres tremendos centrales para dos puestos Aridane que le ha quitado el sitio a Unai García que era una de las defensas más consolidas de las de la liga en un día muy determinado puede jugar hasta Juan Cruz con Manu Sánchez en el lateral izquierdo falta para el Sevilla ha recuperado la pelota y el Sevilla en una posición se equivocó creo que Ibáñez está haciendo una falta a Raquete cuando salía en ventaja la vuelve a tener Navas mete por dentro es una buena pelota por Oliver Torres línea de fondo la tiene Oliver Torres se recorte el amago picadita córner se cayó en el City le hizo dudar a Oliver Torres que aguantó todo lo que pudo fue Juan Cruz al suelo para provocar el córner otro más a favor del Sevilla en el 39 intenta encontrarse en el encuentro el equipo de San Paolo y llega para Brian Hill ese balón que pasa por Navas ¿volverá a Raquete? no, sí vuelve para Raquete llegará al centro vaya al córner tres tíos tocan las pelotas y no avanzan un metro nadie la pone y vuelve a Raquete ahí está Navas intento de remate de Nianzu pelota que va al lado control y ha tocado la defensa de Osasuna la va a evitar en este caso Ibáñez que salga juega por dentro es Diego Moreno el desplazamiento es largo ahora de oro toca el duelo aéreo Quique García con Nianzu gana el jugador del Sevilla pero vuelve a recuperar a Osasuna que está tan currado está tan cuajado y tan hecho que a pesar de los cambios que son muchos el equipo vuelve otra vez a generar peligro el espacio Juan Cruz por delante va muy pasado el centro pero se está desplegando de una forma excelente Osasuna cuando ve los espacios y se protege también con solvencia tras perder la pelota bien muy bien el equipo de Yagoba es que fíjate que el balón es del Sevilla en cuanto a la posesión Chazarri pero no sabe qué hacer con él porque Osasuna cuando lo tiene aprieta también y aprieta donde quiere apretar Osasuna lleva el balón hace que el Sevilla tenga el balón donde quiere Osasuna sí, sí, sí y además no se despista en balones como este de Bono por ejemplo no le puede armar ningún contragolpe no, nada, nada hasta ahora el partido de Osasuna es completísimo y el Sevilla tiene la pelota pero para nada porque es que salvo el tiro de la Mela hace ya muchos minutos no le recuerdo nada de actividad en el área de Osasuna no, no, ha arrebatado lo mismo lo mismo, nada de acercamientos que no produce recupera la pelota el Sevilla la tiene Rakitic ahí está por dentro jugando con la Mela toca de primera la regala el partido de la Mela es un regalito como los últimos que está haciendo el argentino que quizás está justificando con el paso de la jornada porque el Tottenham lo dejó salir discretísimo la Mela la Mela joven argentino llegó bien llegó bien hizo un par de golitos buenos de los suyos pero es como si cuando el equipo cuando el equipo ha subido algo algo en nivel él se ha quedado ahí estancado y ahora mismo bueno si lo quita San Paolo y al descanso no pasa nada me recuerda ahora que lo dice Garrios que la Mela empezó muy bien y luego se apagó me recuerda en ese sentido a Jovetich se llamaba que llegó el invierno empezó tremendo marcándole dos goles al Madrid pero tuvo más que dos partidos Jovetich tuvo el inicio de la etapa y luego se apagó pero Jovetich se fue porque quería mucho dinero el Sevilla se planteó era una cesión y el Sevilla se planteó que siguiera aquí pero le daban mucha pasta en el Inter exactamente ojalá subida de Pape Gueye a la derecha para que llegue Nava se puede proyectar el Sevilla en ataque pero bien pretrechado ya defensivamente a Sasuna le pega a Nava rechace de Juan Cruz apretaba la ayuda aquí que barja aquí está prohibido relajarse para Sasuna todo insisto muy trabajado muy currado y Yagoba tiene cogido el equipo por la mano y salgan los que salgan compiten pueden tener mejor día peor día pero compiten una barbaridad sí insisto que tiene en el banquillo gente muy importante supongo que Chimi Ávila va a ser titular contra la Atlético en el partido de Copa Abde es evidente Abde a ver Abde jugó Abde igual puede ser muy seguro Lucas Torro también Abde es verdad que entra y sale Abde jugó en San Mamés en la catedral y fue el primer cambio en el partido de liga que fue empate a cero también está Budimir se suena al final Pablo y no es por decirlo pero Chazarri es una de las plantillas que más ha crecido tiene dos equipos sin duda sin duda y en torno a la idea de Yagoba todo el mundo está muy a gusto y ahí aprieta todo el mundo unos conceptos magníficamente manejados ojo la llegada otra vez del Sevilla el centro de Navas ahora buscaba por delante Ennesir y el rechace le cae a Oliver Torres otro centro que busca ahora es Rakiti el que quiere protestar nada de nada Iván te dejas caer ahí porque sientes Aridane que está justo detrás tuya en la marca va a salir Quique Barca en velocidad bien Nianzul le pitan la primera y la cartulina amarilla Pape Gay por agarrar en primera instancia al jugador de Osasuna que avanzaba era Ibañez con velocidad y podía haber provocado otros daños colaterales que ha tenido que abortar el medio centro de Sevilla y ganarse la primera cartulina está incomodísimo y no está Pape Gay como otro día no, no, no tiene la pelota pero al tener la pelota de una manera un poquito absurda yo creo que Pape Gay pasa muy muy desapercibido yo echo de menos a Suso Suso en la segunda parte creo que no va a tardar mucho en salir digamos si tú que no es el típico Sevilla Osasuna noventero es más fácil ya había minuto 42 ya había 7 8 amarillas y había fuego en cada entrada sobre todo si pitabas tú no, no si pitabas a cualquiera no, no cualquiera pero tú un par de Marroquí Recaparro Huevo Alfaro aquello era el Chengue Morales Javi Navarro Juzaga Josecho cuando te llegaba la designación a casa decías madre mía grandes recuerdos que por cierto nos dio Javi Navarro para su compañero de línea que es de él que es de Javi Navarro está igual de guapo está el tío como lo a tratar la naturaleza está el tío perfecto que a Pablo se le corte el micro y ya estamos ahí con él que tenemos un pequeño problema igual de guapo el tío se cuida ha dejado un poco ya la vida más poemia de surfista pero ah estaba de surfer ahora había hecho unos años de surfer y conociendo el mundo escúchame con ese cuerpo me voy yo donde sea de surfer y vamos y puede ser que no vuelva voy a entaparrarro por todas las playas del mundo vamos por favor con o sin tabla tiene una niña de cinco meses así que creo que se le ha acabado el rollo ya se ha acabado un poquito de la tabla si me gusta estamos jugando hacia atrás Pape Gay la realización aquí del Sevilla ha mostrado cartulón y Anzú Anzú ha dado el videomarcador es que estaban los dos Anzú le venía de cara sí 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 a Pape Gay yo he visto yo creo que era Pape Gay pero bueno ya veremos que queda en el acta o si hay que sacar una segunda ya nos hemos dado cuenta es que han enfocado han enfocado a Anzú pero han marcado la María al centrocampista sí sí así que veremos cuánto se añade en el Carlos Tartiere Martín pues son siete con ese apagón ahí que hubo siete más estamos justo en el 45 quedan prácticamente los siete por delante uno a cero en el Tartiere normal Santi ahí está jugando despejando el largo Diego Moreno va a buscar la Kike García estaba exigido por Fernando y recupera el Sevilla simplemente el ambiente de Sánchez Pizjuán si lo escucháis es pero muy 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 gélido se equivoca el ambiente va a ser de pitada al descanso sí lo vamos a escuchar el precioso además el Sevilla le pone la amarilla a Pape Gay tres minutos de prolongación en esta primera parte sí por lo que ha esperado para el VAR para el segundo gol que hemos estado esperando bastante porque no ha habido nada más y una tensión ahí al final a los dos que saltaron pero vamos no mucho más se levanta que le pide que se levante a Pape Gay yo es que he visto esa acción que el que estaba digamos cometiendo la falta más antireglamentaria es el que iba por detrás en este caso que le agarraba ojo a la llegada de Quique Barca al pase el pase le va a Quique García madre mía qué parada de Bono otra qué en vano de Bono otro remate de Osasuna qué mal está el Sevilla qué mal qué mal está el Sevilla cómo lo ve su gente pide calma a San Paolo porque ve al equipo absolutamente desubicado pero es que el remate de Quique García ha ido tan al palo izquierdo que ha podido meter la manopla a Bono qué palo se tiene que dar el Sevilla con un canto de los dientes al hecho en sí de que no sea un 0-2 tranquilamente ¿no? marcador excelente para el Sevilla vamos está siendo muy superior Osasuna está ganando todos los duelos llega con más con mucha más con mucha más precisión las imprecisiones en el Sevilla son muy grandes y de nuevo otra vez Bono salvando los muebles porque si no el resultado ahora mismo tendría que ser mucho más amplio tiene el Sevilla un portero Chazarri que igual no nos damos cuenta colosal bueno ahí está con el Dibu y Courtois jugándose el premio a mejor portero del mundo eso no lo regalan es impresionante la pena es que el equipo no lo acompañe y que el equipo no acompañe a este gran portero que sí que salva muchas veces pero claro ahora mismo es el único futbolista por el que puede ganar mucho dinero en una venta sí, sí bueno y el Nesiri si siguiera marcando y marcando yo creo que también le puede sacar algo al Sevilla otra cosa es que el Nesiri si quiera ir que no lo sé que no lo sé pero sí, sí espera que se duerme otra vez aparece Quique García que no marca de milagro saque de portería ¿dónde están los centrales del Sevilla? ha votado la pelota en el área grande puso la de tres primera parte y ha vuelto a rematar Quique García Fernando se ha dormido ha votado la pelota por encima le ha ganado la oposición ha podido rematar y porque no ha tomado puertas y está un poco desubicado pero es que ha sido otra llegada Osasuna peligrosísima qué repaso le está pegando Osasuna al Sevilla le ha cruzado mucho raro no ha hecho puertas ahí se ha llenado de balón está todo el mundo como no muy pasivo muy frío nadie marca de verdad no se tiene la pelota con rapidez da la impresión que esto dura tres días y la tónica es la misma va a jugar el balón Rakiti que va a cambiar por el centro iniciar por ahí buscando compañeros siempre un hombre de Osasuna sale a tapar la salida cómoda del Sevilla que está muy apretado de uno en cuenta los caminos alguien tiene que romper líneas le trae Pepe Gay esa pelota aguda para que circule hacia la izquierda habilita Rakiti otra vez a Brian Kill vamos a ver la actuación de Brian en este balón desde ahí debería colgar Rakiti la pelota es un cambio de orientación para que llegue a Navas Navas la controla dentro del área pelota picada tocado David García va a saltar el portero bien Aitor compitiendo protegido por sus centrales andaba en el City pero ha salvado la papeleta Osasuna en esta jugada y ahora patea el largo para que llegue el final de la primera parte y yo me callo que hable Sánchez Pijuan 0 a 1 gana Osasuna ha podido ser más goles de hecho uno entró y lo anularon que primera parte de los locales que bien los visitantes que avistan una semifinal en un estado de forma excelente una semifinal de Copa del Río el miércoles y el Sevilla que tiene hoy mucho en juego dejando una pobrísima se marcha a los jugadores del Sevilla y de Osasuna San Paoli como un rayo entró en la caseta para dar la charla al descanso a ver si menea el árbol y se mueve esto en la segunda parte pero de momento el baño es absoluto por parte de un justo vencedor hasta ahora el club atlético Osasuna superior el equipo el equipo Navarro y al final las habas que tiene hoy San Paoli son contadas Chazarri salen un Rafa Mir un Lucas Ocampos y un Suso el resto yo creo que Rafa Mir va a tardar algo más en salir pero Suso o Campos y hasta Acuña diría yo creo que no creo que van a salir pronto porque esto hay que darle un meneo el Sevilla está muerto lo mejor que se puede decir es el resultado se podría haber ido con un 0-2 o un 0-3 perfectamente perfectamente y no estamos diciendo ninguna locura y ahora ya hay que meter aquí dos o tres cambios para que cambie la dinámica del equipo porque es que no digo ya de ganarlo que también pero por lo menos lo que no te puedes quedar es con la derrota tienes que sumar para agarrarte a ese puntito y quedarte algo más tranquilo no mucho pero algo más tranquilo 5 remates del Sevilla 2 a portería 6 remates de Osasuna 3 a portería posesión para el Sevilla 61-39 saques de esquina 5 para el Sevilla 1 para Osasuna estaría rompiendo ahora una racha el Sevilla de 10 partidos seguidos ganándole como local desde un empate a 1 en enero de 2009 con Manolo Jiménez Sevilla ha ganado los 9 partidos restantes a Osasuna como local en Liga así que una racha que ahora mismo se estaría rompiendo ha comenzado la final en Río de Janeiro en esa parte entre Alcaraz y Cameron Norrie están empate a 1 está sirviendo el español con 15-0 la daremos caña podría ser el segundo título de manera consecutiva fue en Buenos Aires ahora en Río de Janeiro y el rival es el mismo Cameron Norrie que es el segundo cabeza de serie del torneo y que es un buen tenista pero Carlos misma final que Buenos Aires si por eso yo creo que se hace un partido normal Carlos debe sacarlo adelante y le va a venir muy bien para seguir acumulando minutos minutos y minutos y victorias estamos con 0-1 Osasuna enseguida seguimos y vamos a hacer también conexiones hasta el tramo final de Carrosel Deportivo con los Canayas en la victoria de la Almería 1-0 ante el líder ante el Barça que ha efectuado seguramente Adrián propias palabras de Xavi Hernández el peor partido de la temporada si, si, si así lo ha dicho Dani el entrenador del Barça sobre todo la peor primera parte de toda la temporada decía un Xavi muy tocado de los días que he visto sin duda más cabreado al técnico azulgrana que ha hablado de falta de pasión de falta de ganas ha llegado a decir que no han querido ganar el partido aunque luego ha dicho que no era un tema de actitud y que no apuntaba a los jugadores que él se siente el máximo responsable de la derrota y que hoy han fallado de forma incomprensible y le ha pedido incluso perdón a la afición del Barça y recuperamos si quieres un fragmento de Xavi en el que dice que el equipo se va a levantar y que estas dos derrotas consecutivas les tienen que obligar a reaccionar pero reconoce que les va a costar ganar esta liga no, ahí nos levantaremos claro, competiremos hay que competir pero que no va a ser fácil que la gente ve que vamos a ganar la liga de manera sobrada para nada para nada nos va a costar mucho ganar títulos y estamos compitiendo contra el Real Madrid que es el actual campeón de Champions y el actual campeón de liga por lo tanto va a costar hay que ponerle pues más pasión más intensidad más ritmo sobre todo hoy en la primera parte que nos ha faltado esta es la lectura del partido lo que hace Xavi es poner las luces largas en plan cuidado que sí que eran siete que eran diez que no sé qué que tal que esto va a costar me parece un mensaje interesante para que el equipo reaccione porque el partido hoy para mí ha sido absolutamente infumable Adri, ¿volvéis hoy o qué hacéis? estamos en el coche ya de camino a Granada dormimos nos hemos parado aquí al lado de la autopista pero como a Granada como a Granada sí, dormimos en Granada porque mañana el vuelo sale a las nueve y media de la mañana desde allí ah, vale, vale, vale desde Granada y de Almería a Granada ¿cuánto hay? ¿dos horas? una hora y media ah, vale, vale ¿quién conduce? llegamos perfecto para Alcarrosel Canalla ¿quién conduce? Adri yo pero que ha parado por eso no se hemos parado con Flaky, con Marcos y con Moisés Lloren preguntadle cosas para que así salgan más tarde y se pongan impacientes venga, venga todo lo que se asombran ¿qué es lo más picante que has comido en tu vida? venga vamos a preguntárselo a Moisés Lloren si queréis ¿qué es lo más picante que has comido en tu vida, Moy? joder no sé algo en México en México este verano en la Ciudad de México un taco que no sé qué llevaba pero grillos casi palma me moría me tomé dos micheladas de golpe para refrescar bien ahí menos mal que por fin hay talento en ese coche en la cadera un beso grande ya era hora ya era hora de que hubiera talento aquí vaya bien venga chavales buen viaje despacito hasta Granada acabó el partido la primera parte en Oviedo Martín pues sí se acaba la primera parte donde lo más destacado ha sido el apagón parcial de la eliminación en el minuto 9 y el gol de Jimmy en el único disparo a puerta del partido en los 35 minutos restantes así que jugadores a vestuarios Oviedo 1 Albacete 0 Carrusel Deportivo Dani Garrido La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga la de cargar no la del punto de carga que viene incluido y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos Citroën financiando con PSA Financial Services condiciones en Citroën.es Buenas noches en el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 95.786 serie 37 Asimismo otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años puedes consultarlos en juegos11.es Mañana como cada día habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión y ya sabes a todos los que jugáis a la 11 bien jugado Sigue a Carrusel Deportivo en las redes sociales encuéntranos en Twitter Facebook Instagram TikTok Youtube y Twitch ¿Quieres un taxi rápido profesional y seguro? Lo tenemos ¿Pero sabías que puedes solicitarlo con tarifa cerrada? Radiotelefono Taxi 915478200 o descarga Pide Taxi Tus ídolos tienen cosas que contarte Tú tienes ganas de escucharlos Todo es empezar es el podcast donde descubrirás cómo se convirtieron en lo que son Escucha ya a los músicos Michael de la Calle y Odd Dickworth charlando con Chris Regatero Nos hablarán de su trayectoria como artistas de barrio y de cómo influye el lugar en el que nos criamos en las decisiones personales y profesionales Búscanos en todoesempezar.es y en tu plataforma de podcast favorita Todo es empezar con el patrocinio de la Comunidad de Madrid Roca Rey Morante El Juli Talavante Emilio de Justo Las máximas figuras repiten hasta tres tardes en la feria de San Isidro en las ventas Abónate ya y no te pierdas nada de una cita histórica Compra tu abono en lasguionventas.com Con Voz de Mujer llega a Madrid El próximo 6 de marzo la periodista Macarena Berlín conversará con María Barranco Conchita Valeria Vegas Elvira Sastre Ondina Maldonado Irene López y Cristina Arana Te esperamos en el Teatro EDP Gran Vía a las 7 de la tarde Evento solidario a favor de la Asociación MUM Asociación de Mujeres Contra el Maltrato Entradas disponibles en convozdemujer.com Apunta 6 de marzo Con Voz de Mujer Más información en convozdemujer.com Con la colaboración de Clínica Baviera y Coises Sanitarios Nos mojamos por ti Cadena Ser La fuerza de la voz Desde la orilla el mar se siente así Desde dentro Así Cuanto más nos acercamos más sentimos Cupra León Híbrido Más cerca de la carretera Con etiqueta ECO por 260 euros al mes con MyRending Entradas 6.690 euros Infórmate en cupraofficial.es Cuando te registras en la app de la cadena Ser tienes el poder El poder de escuchar tantas emisoras como quieras de conocer al momento las novedades de tus programas favoritos y de tener siempre a mano toda la actualidad Regístrate El poder es tuyo App de la cadena Ser Adaptada a ti Carrusel Deportivo Con Dani Garrido Cadena Ser Son las 10 en Canarias La ronda en Carrusel Pues se está acabando ya una jornada que nos ha quedado muy padre ¿Verdad que sí? Bueno y hablando de padre ¿Sabes que ya está a la venta? El cupón del extra día del padre de la once ¿Y quién lo tiene? Pues el mejor equipo de repartidores de suerte del mundo Ese equipo que lo tiene parangón en todo el planeta ¿Cuál es? El de la once Pídelo ya Cupón extra día del padre De la once Conecta al YouTube A ver si la gente sabe que pone detrás Sí Ponlo, ponlo ¿Cómo va a conectar al YouTube? ¿Pero por qué no sé qué pasa? No se puede poner Detrás vuestra Ponlo en YouTube ¿Qué pasa, qué pasa? Y en YouTube Vamos a leer YouTube Entra en YouTube Es que va con un poco de retraso Sí Ya, pero bueno ¿Y qué hago? Vale, entro en YouTube A ver si la gente sabe que pone ahí Vale Y sabe explicar que pone ahí Bueno, venga Ya estoy El YouTube de Carusel Deportivo Enseguida arranca la segunda parte del Sánchez Pijuá en Santi Con Acuña y Suso Calentando con intensidad El césped del Sánchez Pijuá Que de momento Ve como su equipo Pierde Frente a muy buenos Asuna Por cero tantos a uno Recordamos hoy en primera Espérate un poco, hombre Si no te gusta la idea Vale, pero ahora no me interrumpas Digo que tenemos taza Para el primero que ponga a ver No, que dé una explicación El primero en YouTube Lógica Que nos explique Que nos guste Que nos guste la explicación Que nos guste la explicación En YouTube Se lleva una taza Venga, vale Luego podemos localizar el de YouTube Sí, sí El que sale El que sale ¿Quién es? No se puede decir, hombre Es para la gente de YouTube No lo veo bien Hay que acertar Hay que acertar Quién puede ser Y a qué se puede referir En el lema Yo voy apuntando Es una taza Es una taza, eh YouTube Canal de YouTube De Carrosel Deportivo Además en primera Athletic Club 2 Girona 3 Y Celta 3 Real Valladolid 0 Además del Almería 1 Gol del Bilal Touré Barça 0 Eso en primera En segunda Ibiza 2 Huesca 2 Levante 3 Lugo 1 Zaragoza 0 Burgos 0 Las Palmas 2 Ponferradina 0 Obviamente no arranca todavía La segunda parte No, todavía no Faltan unos 7 minutos Más o menos Para que salten los futbolistas Al césped Tiempo de descanso Biedo 1 Albacete 0 Qué maravilla El tercer gol De el Paris Saint-Germain Bruno Qué golazo Yo no sé si me gusta más La asistencia de Messi Suavecita Un pase picado Perfecto O lo difícil que es El toque con la izquierda Sin dejarla a botar Ni siquiera Dembappé Que la cruza perfectamente Con la zurda Para marcar un doble De marcar su segundo Y el que es el tercero Del PSG En el clásico francés Marsella 0 PSG 3 En baloncesto Perdimos 68-72 Frente a Italia Pero estamos clasificados Está en directo ahora mismo La final De Río de Janeiro Carlos Alcaraz Ante Cameron Norri Está sirviendo Alcaraz En momento de empate a dos Sirve Alcaraz Pero tiene bola de break Cameron Norri Para ponerse 3-2 Y servicio Por delante En el marcador En gran camino Victoria de Vingegaard Además Álvaro Martín Y María Pérez Han sido Los campeones de España De los 35 kilómetros marcha En el World Padel Tour En Abu Dhabi Agustín Tapia Y Arturo Coelho Se han impuesto En categoría masculina Ari Sánchez Y Paula José María Lo han hecho En categoría femenina Recordamos que Reinildo ya ha sido operado De su rodilla derecha Ligamento cruzado anterior Y recordamos también El comunicado De Gil Marín En la página web Del Atlético de Madrid Con respecto A los arbitrajes Sufridos el otro día Frente al Bernabé Frente al Real Madrid En el Bernabéu Ayer No podemos normalizar Lo que es anormal Es lo que dice Gil Marín En un largo comunicado En el que vuelve a quejarse De las actuaciones arbitrales En este caso Frente al Real Madrid Dice el chaval ese Que está en la pared Puesto entre ser El chaval ese guapo El chaval ese guapo Pero no es Borja Parece Borja ¿No? ¿No es Borja? No sé El pedazo parecido No sé Me suena Bueno el que está hablando De pedazo El que tiene un pedazo Santi Mira que pedazo tiene Que barbaridad Como está el tío Si es que de verdad Esto de Youtube Es un acierto Diputado y es el primer título Del Manchester United Desde que Jose Mourinho Consiguiera la Europa League Frente al Ajax Casemiro Luego ha pasado por zona mixta Y ha dicho esto Quien me conoce Sabe que voy por un balón Como si fuera un plato de comida Entonces ese es mi perfil No es porque Era una final No es un partido Normal de la Premier Todo el mundo que conoce Sabe que todos los balones Yo voy como si fuera el último Las declaraciones de Casemiro Que las ha cogido Nuestro corresponsal Pablo Montaño Allí en la zona mixta De Webley Después de la victoria 2-0 del United Bueno Osasuna tiene Espeso una semifinal histórica La sexta para ellos Y presumente Copa del Rey Presumente siempre De una gran cantera La gran cantera Campañón En el que está haciendo Osasuna Y tenía que pasar En el tema de la cantera De Osasuna Que una de las jóvenes Perlas de Tajonar La cantera de Osasuna Pues sea un toro bravo Os presento Un toro bravo de verdad Sí Jesús Mari José Es técnico del fútbol Base de Osasuna Jesús Mari Buenas noches ¿Cómo se llama el toro Que se integra En la disciplina de Osasuna? Tortolito Tortolito se llama Es un actifino De la ganadería Vicente Domínguez Vicente Domínguez Lo primero ¿Cómo llega a la cantera De Osasuna Un toro bravo? Bueno vamos a ver Tortolito participó En el encierro De los San Fermín del 21 Entonces cogió La curva de la estafeta Dirección sur Para la plaza de toros Pero siguió recto Para llegar a Alçada ¿Vale? Que es donde él quería ir Entonces Porque a él le gusta El fútbol No los toros Entonces preguntó ¿Cómo iba a atajonar? Para apuntarse Entonces pilló la P15 Que creo que sí Por el arcén Y se presentó ¿Qué tipo de toro jugador es? O jugador toro Bueno es un cuatreño De cinco hierbas Bravo Contrapío Pelo colorado Y brillante Con ornamenta poderosa Morrillo grueso Y un brillo arrollador Como dice nuestro himno Vale ¿Y como futbolista ¿Qué tal es? Es muy bueno sin balón Muy bueno sin balón Aunque tiene una gran técnica Sobre todo en el pase Su remate de cabeza Es la hostia Y en el uno contra uno Es que acojona Te lo digo yo Vale Una cosa Los compañeros de Radio Pamplona Le hicieron una entrevista A Tortolito Creo que escuchéis un momentito De Tortolito Un fragmento Un fragmento Mira escucha dale Lo único que espero Es triunfar aquí en Sassuna Porque este es mi sueño Espero no defraudar al míster Y a la afición Porque para mí Esta camiseta rojilla Es lo más sagrado Aupa Sassuna Aupa Aupa No es Fernando Romay Parecía Fernando Romay Tiene un raíz de la voz Este es Tortolito Esperemos verle debutar pronto Bueno lo único que hay que pulir Es que cuando le enseñan la roja Enviste al árbitro el tío Enviste al árbitro Enviste al árbitro Enviste a la roja Tiene genio La empitona Hay que pulir eso Hay que pulir eso Gracias Jesús Mari Yo tengo ganas de ver al toro en el campo Había un gazapo Que no creo que podamos encontrarlo Con el tema del empitone En una crónica Es buenísimo Está en el estupidiario A ver si lo podemos localizar Es bastante difícil que lo hagamos Arráncala Segunda parte Santi Con algún cambio Dos en concreto en el Sevilla No podía pasar otra cosa Que no fuera esto Ronquillo Sí Rakitic y Lamela Se han retirado Se quedan por tanto en la caseta Han saltado al campo En esta segunda parte Suso y Acuña El partido de Eric y Lamela Era para hacérselo mirar Pero de verdad Normal, normal Los dos estaban pidiendo el cambio Gritos Quizá más Lamela Porque lo de Lamela Es una caída Absolutamente escandalosa Pero vamos Si quita Rakitic Pues bien, bien hecho también Ojo ahí a Pape Que Iba a llegar a línea de fondo Bien Arrán en cobertura Cerrando el espacio Que había generado su espalda El jugador del Sevilla Y Diego Moreno Que andaba pendiente de Brian Hill Al que han adelantado Al jugar Acuña Brian Hill se va arriba Y vamos a ver si Suso Que andaba bastante Entonado en los últimos partidos Está de la fuente En el estadio Está Luis de la fuente Pues para Ojo ahí a Gay Y la pelota A córner finalmente También se adelanta Un poquito Pape Que Ahí, ¿eh? Sí, un poquito Claro, claro Adelanta, creo que va a adelantar Fernando su posición Brian su posición Suso en su sitio No sé, parece que es un Sevilla Un poquito más ambicioso Vamos a verlo Porque lo mejor de la primera parte El marcador Y se ha ido ganando 0-1 Sasuna Que ha tenido ocasiones Clarísimas Que abortó En dos ocasiones Fono y otro el VAR Porque esa sí entró Va a jugar la pelota El toque de cabeza Despeja Quique García El labor es defensiva Llega para Suso Vuelve a habilitar A Acuña Llegará al centro El argentino Picadito para Oliver Toca la pelota Oliver Torres Está en línea de fondo El centro La parada de Hitor Espectacular En el City La parada de Hitor Vamos a darle mérito Al portero Vamos a darle ¿Qué ha pasado? Están reclamando Que lo estaban mirando Que podía entrar la pelota Pero rápidamente Se ha cantado gol Es que estaba adentro Es que era gol Vamos Pero lo ha sacado el portero ¿Qué parada de Hitor Fernández? Es que Es que Estamos hablando de la plantilla Pero es que ¿Qué porteros tiene Hitor Fernández Y Sergio Herrera? Es que ¿Qué equipo tiene Yagoba? Yo eso siendo un parador Lo veo más fallo del Nesiri Creo Eso iba a preguntar ¿Es cosa más del portero? Sí Pero quitársela de encima Evidentemente sí Tiene toda la portería Pero no es solo Que te dé chazar Es que te la quites de encima Con la rapidez Con la que lo ha hecho Hitor Sí Sí Porque ha habido y rechace Pero tampoco ha podido Rematar el Nesiri Sí Es casi más buena la segunda La segunda intervención Que la primera El quitársela de encima Como tal La primera es un remate Del muñeco La segunda se la quita de encima Y además la tira lejos Sí, sí Ha sido La primera tiene que ser gol Sí o sí La primera que sí Y tú la metes No, yo no la meto Pero estamos hablando De nivel top De un delantero top Esa la tiene que meter Sí, sí A mí me parece que también Que ahí hay que machacar Esquinarla un poquito Asegurar y gol Casillas de salida Esa jugada que favorecía Osasuna Resulta que termina Quedados en el mismo sitio Pero a favor del Sevilla Porque el peje de David García No ha avanzado Ni un solo metro Ahora que has dicho Lo de casillas de salida Me acuerdo de las dos de Casillas Las dos que sacó similares Una creo recordar Que fue a Perotti A Perotti Y otra Manu del Moral Años después 4 de octubre En Sevilla Sí, sí Sí, sí Pero esa fue el 4 de octubre de 2009 ¿Pitabas tú y tú ese día o qué? Sí Sí, pitabas tú Sí, ese partido estuve yo Y tú viste gol también, ¿no? ¿Viste gol? Claro, cuando lo ves así Y dices, va, gol ¿Y tú por ahí luego Le felicitas al portero? No, no No le dices nada En ese partido me acuerdo perfectamente Que creo que Guti No, lateral izquierdo Este Marcelo Sí No se enteró Entraba todo por ahí Por esa banda Metzelder jugó muy bien aquel día Chérate ¿Quién ganó ese partido? No recuerdo 2-1 creo que ganó el Sevilla 2-1 ganó el Sevilla Sí La parada de Iker Fue un escándalo Vamos Sí, sí Una de las paradas míticas Del fútbol Moderno, contemporáneo Uy La que ha podido formar Goodell Daba tiempo a accionar Y no iba la pelota A portería Pero la cesión a Bono Era Eso, fue un ambulismo Y portero para un lado Y el balón para otro Va a sacar Brian Hill Apoyándose en Acuña Que lo que pretende Arosasuna Es que este inicio Explosivo del Sevilla Frenarlo cuanto antes Presionando también arriba Sevilla que sale Avanza Goodell Buscando a Pape Gay La están buscando aquí a la derecha La pide Suso Pape debe cambiar la pelota De esta banda Por dentro un amago más Conduce el medio centro Ahora sí esa pelota Va a llegar a Paranavas Se posiciona Suso Para recibir La pelota del jugador De los palacios Ahí la tiene Suso Amagando Le va a pegar Suso Fuera El disparo del gaditano Algo más incisivo En Sevilla Con ganas de agradar Y de cambiar la imagen De la primera mitad Aparte de los cambios Que ya te transmiten un mensaje Me imagino que San Paolo Habrá dicho el típico Vamos ¿no? ¿Qué pasa aquí? Sí Alfaro Habrá habido ahí bronca Una San Paolina Una San Paolina Sí porque no era Vamos a ver Es que la activación De la primera parte del Sevilla Era impropia ¿no? De lo que se está jugando el equipo Y para mí lo mejor Es como lo habéis dicho El resultado Y la ineficacia De esa zona de cara a puerta Cuando perdonas tanto Normalmente Lo sueles pagar Arrancó la segunda parte Ya en Oviedo Martín Pues sí Acaba de arrancar La segunda parte Con 10 minutos de retraso Por ese añadido largo Acabado la primera mitad Por el medio apagón De las luces Pero arrancado sin cambio Subido 1 al Bacete 0 Y la gente en el YouTube De Carrusel Deportivo Pregunta a Íñigo Si es Mou Él no se lleva la tosa Igor pregunta Dice que es Bolo Zenden Bueno Es Bolo Zenden Jordi Yulia Pues ya se está bien Es Bolo Zenden Jordi Yulia Habla de que es un híbrido Entre Valdano y Mou No sé realmente Vicent Dice que es Romero con Tupé No No es Romero con Tupé Afirma también Que podría ser Negreira de joven No es el caso Y Don Mon dice que es Gilmarín Que viene de una entrevista Ahora mismo de Carrusel Deportivo Tampoco No Así que Hay que saber quién es Y qué significado tiene el lema Ahí está Dale Santi La pelota de Nianzu Beckenbauer Que le vamos a poner esto Porque esa salida de pelota Regalando en el centro del campo Poniendo y activando Osasuna la tiene ahí Quique Barca protege Y corrige a Nianzu Un error Por Dios Que pide disculpas Al pueblo entero Sí Al pueblo entero Ha pido disculpas Qué pelota regalado Con el Sevilla abierto En formación de ataque Buscando salida por delante Ahora Navas La entrega de Suso no es buena Sigue apretando Osasuna Pide calma a Sampaoli Que se junten ahora Para defender este saque De banda de David García No será Juan Cruz Que ya la tiene en sus manos Porque él Le está pidiendo a Sampaoli A Cartulina Amarilla Para Sampaoli Se la busca solo Otra vez Todos los días igual Otra vez Se la busca solo ¿Sabes lo que estaba pidiendo Al árbitro? Que activara a Juan Cruz Que acaba de recibir la pelota Para sacar Vamos a ver Aquí cuando hay que pelear O discutir Que merezca la pena Es un saque de banda Que mate por algo Claro Que merezca la pena Ojo a la llegada Otra vez Ya le han cogido la matrícula No es ya todo el cuerpo técnico Cuando no es él Es Decio Cuando no tal Ojo el remate Dos a Asuna Quique Barja Norozco Se marchó fuera Pide que tocó el portero Creo que no tocó El guardameta del Sevilla Bono Pero otra llegada Dos a Asuna Que sigue encontrando espacios Cuando se pone de ataque Ahora yo noto Desde fuera Vaya Igual es irreal Chazarre Que la gente en la primera época Si estaba muy con Sampaoli Este el otro Pero ahora La gente le da igual a Requesó Lo que quiere es que el Sevilla Se apure Y yo creo que el año que viene Si el Sevilla se salva Que yo creo que Obviamente se va a salvar Y va a estar tranquilo En mitad de la tabla A otra cosa mariposa Yo no creo que sea Tiene un año más Pero no sé Hay tantas cosas por ver En el Sevilla Que yo no me atrevo ahora A decir Si sigue o no sigue Sampaoli Y otra cosa Es que no sé En qué categoría Va a jugar el Sevilla La próxima temporada A partir de ahí Imagínate No sé Queda muchísimo Que ver en el Sevilla La pelota suso Hacia la izquierda Para que La recepcione Acuña Marcos Acuña El huevo Jugando por fuera Para Brian Hill Va a tapar Diego Moreno Se mueve Brian Hill Les genera Ahí el espacio también Ojo que le puede pegar Fernando Rechace A las manos del portero Si bota se va a córner Si bota Cuando digo que van las manos El portero Porque Aitor Amagó con el balón Pero veía que Iba a botar el balón Antes y podía complicarle La existencia Dejó que saliera Es córner para el Sevilla La tiene Suso Buscando posiciones De compañeros Para generar los espacios Ojo al centro de Suso Se lo remata a nadie La descaridad Nadie 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 Todo el mundo Buscando El espacio Atacar el espacio Más cercano Al área pequeña La mandó por detrás Ojo está solo Quique Barca Pero solo 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 Donde estaban los centrales Para defender esta jugada Los defensores La gente que se queda Barriendo cualquier problema Después de una jugada Pelota parada Pablo esto es Una desubicación Un poco extraña Del equipo hoy Están muy descoordinados Muy muy descoordinados Es cierto Y hay muchos espacios Las distancias entre líneas También son muy grandes No sé No sé Hoy es un día De momento Bastante gris A jugar Gude La tiene el Sevilla Nueve minutos De la segunda parte En la segunda mitad Ha habido una parada Espectacular De Aitor Una ocasión De Elnesiri Pero Gana Osasuno A cero Y haciendo un partido Sensacional En la primera parte Y macerando La segunda también Para aprovechar la oportunidad Si le llega Otra pelota Que llega del Sevilla El centro de Acuña Demasiado flotante Eso Uy La tiene que dejar pasar El portero Que amagó con darle El peligro llevaba eso Aguántame Santi ¿Qué pasa en Oviedo? Martín Pues lo que pasa Es que ha habido Una acción dentro de la área En una falta De primeras pitaba falta En ataque de Oviedo De segundas corregida Acaba de pitar penalti Muy protestado por el Alba Que evidentemente Entre medias se va a revisar Porque de primeras Se había pitado falta de Oviedo No, no se va a revisar Lo va a pitar Porque hay agarrón Se ha pitado penalti de Oviedo Agarrón Penalti Primero ha pitado falta de Oviedo Luego ha pitado el penalti A favor de Oviedo Ha corregido Asimismo la decisión En cuestión de 2-3 segundos Bueno Pues ahí Pues a ver que se decide Se ha enganchado Vale, vale Entiendo que alguien Que le habrá ayudado el asistente Pues De hecho ahora está echando la mano Al pinganillo Sigue todavía sin tener La decisión firme Siguen protestando los jugadores Del Alba También del Real Oviedo Tienen la pelota Eso sí, el Oviedo Pero protestan mucho Muchos los jugadores del Alba Que entienden que no es suficiente Para evitar penalti Pero por lo pronto Manu Vallejo Que ya la tiene Para irse al punto de penalti Así que En principio Se va a lanzar Pues vaya partido Vamos a ver si entra o no Entra el VAR 1-0 gana el Oviedo Sería penalti también A favor del Oviedo Mientras Dale Santi Dante Pijuan Ha habido ahora una Cosa rarita De las que se van a sacar Durante el fin de semana Ha despejado esa jugada Que comentaba Aitor Fernández Y ha sacado la red De su sitio Sí, parece que estaba Ha dado la impresión Que incluso estaba rota Pero no debe ser Porque ha desenganchado Porque con una red rota No se puede seguir Había un parche por ahí O la pelota por ahí no entra Está como deformada la red Más que otra cosa Sí Es que ha metido la bota Para sacar la bota La deja un poquillo ahí Movida La tiene Suso Manezca el Sevilla Banda derecha Buscando el gaditano Centro Pelota para Navas Va a llegar Navas Ahí sí tiene opción De pase por delante De esta la suele hacer mucho Navas Saque de Portería Se cabrea Navas Iba para pegar Con David García Porque pedían Corners Pero creo que tocó El jugador del Sevilla Creo que tocó el Sevilla Suso sí le está dando Más profundidad al Sevilla Acá para muchos juegos Ve el fútbol muy bien Y ahora va Ocampos a salir Y ahora ya pues Con la fuerza de Ocampos A ver si el Sevilla En botella Ya definitivamente Es por cierto Tremendo Se han pasado tres minutos Desde que lo ha señalizado Y nadie es que entienda En el Tartiere Martín Que ha pasado Si entra al VAR Si no entra al VAR Y tienes razón Martín Porque acabo de ver yo la imagen Pita falta en contra Porque señala Para el medio campo Falta en contra Y al mismo momento No pasa tanto Dos o tres Pero al mismo momento Pita penalti O sea que el asistente Le ha tenido que decir algo No pues al mismo momento Yo creo que el pita Falta en contra Porque cree que Es el de azul El que ha regalado El que ha regalado Por cierto Tampoco es un penalti Claro y manifiesto Y ahora Valvar A que le digan qué Martín Lo está revisando Sigue mirando la pantalla Mientras que pide Que esa parte Es la parte técnica Del Real Oviedo Pero sigue pidiendo otra toma Pide la segunda Y está todavía esperando Para ver qué es lo que decide Insistimos De primera es pitaba falta Luego penalti Y yo creo que no lo tiene Del todo claro Porque pide la tercera toma Todavía Pues nada Ahí viendo tomas Y más tomas Estamos en el Ocho de la segunda parte Real Oviedo 1 Albacete 0 El colegiado de Irreis Que ha pido a penalti A favor del Oviedo Después de pensárselo Uno o dos segundos Y ahí sigue Viendo repeticiones Le ha llamado Conaray Que de verdad Qué chapuza tan gorda Para apretar una acción Que estemos aquí Cinco minutos esperando La gente de Albacete De Oviedo Es que no tiene sentido No hay nada Es fútbol Fuera ¿Qué decide? Se da la vuelta Señala el monitor del VAR Y dice que no hay nada Así que en este caso Balón para Galba Enhorabuena por las chapuzas Está Alcaraz empatando A cuatro ante Camero Norri ha estado a punto De romperle el servicio Al británico Ahora es el servicio Para el español Camero Norri Gana nada 15 Servicio de Carlos Alcaraz De momento Igualada la cosa en el primer Y Juan en el 13 De la segunda parte En el Sánchez Pijuan Sevilla 0 Sasuna 1 Vamos Carlos A la carga A la carga Cómo nos gusta La gente que vive a la carga Mira va por vosotros Para los que vivís a la carga Los que cargan y cargan Y luego descargan Para los que se desviven En la descarga Cuando están siempre en la carga Que están llenos de cargas Que no descargan nada Más bien te cargan la cabeza Por los que cargan a su espalda Lo que pueden y algo más Llega la carga que descarga La de la gama eléctrica Citroën Pro La carga que se carga De forma cómoda y fácil Con hasta 330 kilómetros De autonomía Y además este mes Iberlingo Con condiciones excepcionales Financiando con PSA Financial Services Elige tu compañero de descarga Gama eléctrica Citroën Pro Y ponte a la carga Con todo lo que quieras Vamos Bronquillo Cabreado Cabreado como quien Está Brian Hill con el cambio A ver una cosilla ahí ¿Cómo está Brian Hill? Sabina sin tabaco Sabina sin tabaco Mira no está mal Supongo que lo habrá dejado el hombre Aunque he visto el documental La peli Yo he visto el documental El otro día me lo cargué Haciendo la bicicleta Y cuando terminé el documental Olía a las cortinas de mi casa Sí, sí Lo que pasa es que cuando él No sé cuándo Cuando hizo el documental No sé si habrán pasado unos meses O no creo Un par de años ha llegado creo Pero sale fumándose un cigarro ahí En el trabajo final Que por cierto Quiere decir una cosa De sobra sabes Que es la primera Cuando veo a alguien ahí Fumando ahí en un documental Y tal Me da como repeluz Yo que no he fumado nunca Ni una calada Ni lo voy a hacer en mi vida Si Dios quiere Ni agarro un cigarro Ni nada Es como Uff Lo veo feo Sí, lo veo feo Aquellos tiempos en los que volabas Ibas en el autobús La gente fumando Bueno yo he estado En redacciones Y por fortuna Tiempos que no van a volver Hospitales efectivamente Y en un estudio de radio Estudio de radio Con los que no voy a citar Con los cigarros levantados O sea levantados en vertical Apoyados en la mesa de Sí, ese uno Y el otro El que estaba también En esa mamá Los dos Ayer veía yo la película 1985 Y se habían fumando Todo el rato En los juzgados ¿Verdad? Pero que por fortuna Juan No te cabe en la cabeza Por fortuna Juan Se hace raro Ver a la gente ya fumando Yo creo que Afortunadamente sí Yo voy a abrir otro debate Lo de vapear en sitios cerrados Igual hay que dar una vuelta Sí Igual no Seguro Seguro Fuera Un abrazo a todos los que vapean No, pero escúchame Pero sí que mejor para ellos Que vapear Donde pueden vapear Sí, sí La gente La mayoría de la gente Sabe hacer las cosas Donde puede Ya está Por ejemplo Hay gente que aquí vapea Sale directamente a la terraza Se aparta y punto Igual que la gente que vapea Por cierto Lo está en YouTube Intentando Vincent Ya lo ha intentado tres veces Cuarto intento Para entender El mensaje que tenemos aquí En el video gol De Carrosel Deportivo Si os queréis llevar Una taza de Carrosel Dice Pregunta si se puede tratar De Víctor González Campeón de España De bolos No Vincent No es Víctor González Campeón de España De bolos Campeón de España De bolos Será que es el campeón De España Aunque podría ser No está mal tirada Aunque podría ser Campeón de España De bolos Será cántabro Porque los cántabros Le dan mucho a los bolos Este cántabro Hasta que va la fuente Ese es un Es otro tipo de bolo Es otro tipo de bolo Del que hablamos Fuerza del bolo Pero Campeonato de Federación Cántabra de Bolo Sí señor Es que Cantabria Es Cantabria De Peña Castillo Ya te digo Deporte nacional Es un deporte La persona no es Cantabra Y Turralde sabe de todo No Pero son vecinos Pero ha estado en Cantabria Es de buen comer El que sale Es del mejor comer del mundo Sí Ya Se lo come todo Y se alimenta bien Menos de media hora Dale Santi Jugando en Sevilla Por cierto ¿Y tú no estás viendo La final de The Players De Snooker? No pero no me la ponen He estado viéndola Toda la semana De esos desgraciados No me la ponen Ahora me dices ¿En qué canal? Pero luego la ves en el hotel Eurosport Eurosport Ahora mismo te la pongo Espérate ¿Qué te la pongo en el hotel? Hombre Además voy a hacer una Van a hacer un documental No van a hacer un documental En Eurosport Sobre el Snooker Y tal Y el viernes Creo que tengo ahí Ah sí Tengo ahí una ¿Con Mendes y compañía? Sí señor Pero tú le pegas bien Todo el Snooker O solo verlo O solo verlo Yo tengo Mesa de Villar Sí pero el Snooker No os puedes ni imaginar Lo grande que es la mesa La mesa es un aeropuerto Que no nos puedes ni imaginar Es muy grande Sí Atacando en Sevilla Intentando No le va a pegar a Goodell Que suele tener buen disparo ¡Vaya madre mía! Este tío ¿de dónde ha salido? ¡Qué golazo! Gol, 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 gol ocasiones, tomó el efecto hacia el lado contrario del portero que no lo vio pasar, como un misil se coló en la portería camino del 18 arregla la primera parte del problema Alemania, Gudel, Sevilla 1 Osasuna 1 Madre mía, que golazo marcado Gudel, celebramos Juan Sí, que puntería acierta tú también con tu seguro de hogar con Plus Ultra Seguros, una compañía del grupo catalano occidente acércate a tu oficina más cercana y descubre todas sus ventajas Plus Ultra Seguros, vaya visible seguridad que se comparte Es que es un obús, Pablo, yo no sé si llega a rozar en Pablo Ibañez La están mirando, ¿eh? ¿La están mirando por qué? La están mirando por una falta anterior Por un inicio de jugada, quizás Sí, pues No, esto viene de ¡Da gol, da gol! ¡Nada, nada! ¡Adelante, don Pablo Alfaro! Vaya, vaya obús, Pablo Le pega, le pega un defensor y desvía un poquito la trayectoria aunque, vamos, la fuerza Era increíble, Aitor se ha quedado mirando y la verdad que cuando ya se ha dado cuenta tenía el balón dentro Esto es lo que se conoce de Chazare como un zambombazo, ¿eh? Pero qué precisión, ¿eh? Lleva muchísimo la atención, ¿eh? Sabíamos, sabíamos que Buder le pegaba bien a la pelota lo que pasa es que cuando el equipo era muy bueno pues no le dejaban tirar la falta, como es lógico, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pero que tenga esa precisión en el campo del Mallorca Hoy En el campo del Betis También marcó allí Es tremendo Es que muchísima fuerza y siempre entre los tres palos, ¿no? Qué técnica en el golpeo Impresionante No, es que es un golpeo rarísimo Ronquillo porque parece que se la deja pelina atrás Le hace como efecto palanca O sea, le mete un viaje tremendo pero se la saca muy de encima, ¿eh? Qué leñazo le pega a la pelota Es que la descoce, vamos Bueno, pues aquí está el medio liro Quique Barja Cartulina amarilla Podría haber sacado la primera que le hacen a Fernando Pero cartulina para Quique Barja que no sé exactamente por qué Hay dos faltas consecutivas Creo que la primera le dejan un poco así la plancha más a Fernando y podía haber sido Esa sí, cartulina amarilla La segunda Me ha parecido mucho más la primera que la segunda Sí, exactamente Es una falta de público La pita al público Yo sí Osasuna ha dejado vivo al Sevilla y lo va a pagar, ¿eh? Pulido saltan a que le pide Tranquilidad a Quique Barja Está bien tranquilo, macho Amarilla Santi Amarilla y pelota para el Sevilla porque efectivamente venimos de esa acción antireglamentaria del extremo de Osasuna Atiene Nianzu Bastante desaplicado hoy en la salida de pelota Raro, raro Nianzu, ¿eh? No termina Y arriesgando Y sigue arriesgando Cualidad de sí Fuerza sí Talla sí Por arriba en el plano ofensivo va muy bien pero no termina No termina de hacerse con el sitio Pues llega la pelota a Cuña para a Bono que le van a exigir La vuelve a tener Nianzu de primera para Gude Intenta el Sevilla en esa presión de tres y hasta cuatro jugadores Osasuna en la zona de tres cuartos que le ensucian mucho la salida le comprometen sobremanera la tiene Papi Gay juega hacia Nianzu pelota cruzada para Nava le puede invitar fuera de juego aunque no va a llegar a ese balón no va a llegar no va a llegar línea de fondo saque de banda finalmente saque de banda alguien se quedó colgado estaban detrás de Juan Cruz pero creo que fue Aridane el que habilitaba la posición del veteranísimo e incombustible capitán del Sevilla sacar de banda Osasuna en el 21 de la primera parte algo mejor el Sevilla en la segunda mitad bueno bastante mejor a la primera no era difícil a poco no a poco tocando de primera Ocampos para Fernando la recibe a Cuña cambia la pelota por dentro para Oliver Torres bien Juan Cruz en la primera lectura defensiva quiere salir Ibañez se apoya Moncayola balón para que buena la combinación ha ido a Osasuna para ponerse otra vez de tres cuartos arriba en ataque cuidado que Pape Gueye puede cometer falta y tiene no protestes que tiene cartulina amarilla que tiene cartulina amarilla Pape Gueye protesta Ocampos para quitarle esa responsabilidad al centrocapista porque es que está una amarilla que salir ahora un futbolista menos cargarte el partido ahora que el Sevilla parece que está ya creciendo y que puede meter a Osasuna en su punto de penalti pues acción límite y tú si al final tiene si le pone la segunda se la come según el Sevilla también la tiene él porque es a quien se la han apuntado en su cuenta que sabe lo mismo que nosotros ojo ojo al centro de Kike Barca va a rematar Kike García la pide el portero que no la golpea puede ser gol puede ser gol de Osasuna saca tan rápido Bono saca tan rápido Bono que es gol gol de Osasuna lo que acaba de hacer Bono gol 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 Que tantas veces ha salvado el equipo Pues se acaba de meter un gol El tercer como mínimo portero Mejor del mundo Gana Osasuna, 1-2 Bon en propia puerta Y si no lo veo No lo creo Como tampoco me creía que el seguro de automóvil De Plus Ultra Seguros podía ofrecerme Tantas coberturas y posibilidades De contratación Compruébalo en PlusUltra.es o en tu oficina más cercana Plus Ultra Seguros Seguridad que se comparte No le da, le pega en la espalda En el cogote a Fernando Y es el hombre que definitivamente impulsa Y es el 1-2 Lo más importante es que ha acertado el cuerpo arbitral Esto es evidente Pero la gestión que hace de las acciones Es que todo el rato pitan Pensando en la red Que es el VAR Porque tiene que pitar lo que considera que tiene que pitar Pero es que no pueden pasar 3-4 segundos hasta determinar Coño, que le ha agarrado el Sevilla y se ha ido a la contra Que la tenía en Nesiri cuando ha pitado el gol el colegiado Esta es una jugada difícil Las jugadas de entrar o no entrar son muy difíciles Sí, pero que Y tú, que yo lo entiendo Yo lo entiendo Pero, pero Chico, tú tienes que pitar Tienes que pitarlo Sé que abajo es muy complicado No ha entrado por muy poco Ha entrado bien Pero bueno, en cualquier caso Lo importante, como suele decir tú Es que ha acertado Y se acabó Y bueno, ha sido eso Pablo, que ha tirado el puño Cosa rara a Bonú Fernando ha dado por hecho Que le va a despejar Y le ha caído el hombre Fernando no tenía mucho que hacer ya No, no, Fernando Fernando es el... Claro, se borra de la juventud Fernando es la víctima Está mi portero, claro Es tan inusual Es tan inusual ver hacer algo así Bueno, a cualquier portero De primera y segunda división Pero bueno A Bonú todavía menos, ¿no? Como decís ¿Qué hace en este momento? Asuna ha tenido ocasiones más claras En la primera parte No ha marcado Y de repente Ahora se encuentra prácticamente Con un regalo Que vamos a ver Como condicionar esto del partido Atención Hay gol En Oviedo Martín Gol Del Alba Que pone el empate Buena jugada Por banda derecha Que caza dentro de la área Derechazo arriba Para que no puede hacer nada Brad Oviedo 1 Alba 7-1 Empate al Alba Pues lo celebramos Con Plus Ultra Seguros La compañía del grupo catalán Occidente Que protege tus ahorros Con la máxima seguridad Encuentra tu oficina más cercana En PlusUltra.es Y asesórate Plus Ultra Seguros Seguridad que se comparta Talón en serie Pero era Santi fuera de juego Era fuera de juego Una pelota al espacio de Navas Corría El marroquí Que se plató delante de Hitor Lo superó en primera instancia El palo escupió la pelota Pero la jugada Estaba anulada Dos cambios Pero si es gol Otros 3 minutos esperando al VAR Sí, hay que ser optimista Porque no era muy bueno No sé yo si era fuera de juego Al límite Los cambios, Ronqui Sí Moigómez y Manu Sánchez Al campo Se retiran Aymar Oroz Que tenía una tarjeta amarilla Y Moncayola Bueno, pues a ver Qué hace con Manu Sánchez Porque al final Doblando Sí Sí, está doblando por la izquierda Sí, sí Doblará por la izquierda Para apretarle más a Navas todavía Ahora tiene Por la banda derecha Tiene el Sevilla caudal Con Suso y Navas Puede dar mucho ruido A esa banda Bueno, pues estamos en el minuto 25 Pasado cosas en esta segunda parte Y la más llamativa Aparte del golazo de Gudel Este autogol del Sevilla Falta ahora que comete Juan Cruz Sobre Elnesiris Por un error Absolutamente Impropio Desconocido Para un portero Que le ha dado al Sevilla Un montón de paradas De puntos No otros días Hoy Siris más lejos De todas formas Qué mal está el Sevilla por arriba Es mucha inseguridad No gana No gana los duelos areos Esta jugada Bueno, pues es mala suerte Pero en líneas generales Por arriba Cuando Sasuna mete un centro medio Que el Sevilla cruje Que será de Dragutinovi Ronquillo Está aquí Por aquí anda en Sevilla ¿Dragutinovi vive en Sevilla? Sí Es íntimo del nido Y del Moranco Y del Moranco Escudé también está por ahí Es que no se va nadie de Sevilla Como país Es difícil Escudé está entre Madrid y Sevilla Porque se dedicó a la restauración Y tiene Tienen En Madrid y en Sevilla Y el Canuté y tal Siguen viviendo por ahí Por Qatar, Dubái Canuté viene de vez en cuando Y se queda en casa de Navas En los palacios Joder, no tiene para bajarse un hotel O una casa No, no, no No lo deja Navas No lo deja Navas De ahí no se mueve nadie No se mueve nadie Se dedica a la representación Canuté ahora Por cierto Ojo la pelota para el Nesiri Nesiri, Nesiri Apareció David García No se atreve al Marroquí Si, si, si no El despeje que no se produce De Diego Moreno Llega para Ocampo Se gira buscando Más comodidad en la jugada Vuelve a aparecer Pape Que hay en la acción Toca Fernando La pared para Pape Que va a llegar a la línea de fondo Reclama falta Se deja caer de Maduro Y va a salir Osasuna Que para defenderse Y protegerse También se maneja Con rigor Y con buenos conceptos Aunque ahora La pierde en esa posición Quique Barja A cambio de banda Quique Barja Se viene a la derecha Y dobla con mano Efectivamente como decíais El centro que le llega Ahí a Papeguay en el área Buscando alguna posición Tiene que sacar otra vez la pelota Fernando cambia la orientación Del juego a la derecha Porque había mucha acumulación De hombres ahí Bien Navas en el control Con el pecho Sacando el brazo Pero fue el hombro Un amago más Un recorte Llega Suso Encima Suso Complicaciones para Navas Navas corre Navas corre por 6 Para atrás Para adelante El conejo de Duracell Espérate que le va a pegar Goudel otra vez Que le pega Que le pega Que le pega ¡Fuera! Que le pega Goudel otra vez Que está crecido Pero es que le pega Le pega 5 o 6 metros Por delante de la media luna Del centro del campo Además el público Acompaña el recorrido De la pelota Y se ha ido ahora Desfiado a la izquierda Pero le tiene tomada Confianza a su pegada Que es un auténtico cohete Y como suele tomar objetivo Pues hace mucho daño Ahora se marchó a la izquierda Bueno se ha ido por poco Por cierto a ver En Youtube sigue la gente A ver venga Hay que dar raya Venga hay que dar raya A ver Richie Aquí se la da Lo que nos piden son pistas Yo a mí Vincen está intentándolo mucho Dice ahora si Puede ser Roberto Sánchez Me gusta lo que dice Íñigo Regaño Que hablaba A ver donde lo he perdido Ahora el mensaje Aquí Dice la palabra Bolo se usa en Toledo Puede ser Arberola Rojas Que es toledano No Si se parece a Arberola Si un poco también Y Gonzalo Quijano Fuerte igual que es Dice que si es John Andoni Pérez Alonso Alias Bolo Tampoco es el caso Pero Yo por insistencia John Pérez Bolo Dice John Pérez Bolo Si si No Si vamos a Vicens Vicente Alavés Venga si no Veo que lo está intentando El tío ahí Con Con mucha insistencia Vale pero ¿Y quién era? Ah no eso dilo tú Eso dilo tú ¿No? Que has sido el de la idea No no Era yo Borja Cuadrado Lo que no entiendo es el lema Nuestro compañero La fuerza del bolo No Dani no se puede dar Alguna aspiración Es un gran jugador De este deporte tan Se niega Dani Americano Está cambiando las pilas No tiene pilas ninguno Por cierto Alcalá se pone 6-5 Vamos ahí Vamos ahí Va a estar Va a estar ahora recibiendo Va a estar ahora sirviendo Norri Para igualar a 6 Y a ver si Alcaraz Pues en el resto Puede conseguir el 7-5 Que le ha dado Al primer 7 Ahora sí Dani ¿Alguna explicación plausible? Que en el mundo de la radio Es conocido los programas Cuando se hacen fuera Se conocen como bolos O sea por ejemplo Francino va Va a Canarias Es un bolo Eso es un bolo Un gran caballo A Barceló sale Y Curro Serrano Se pega el viaje El otro día ahí en Alicante Un bolo Otro bolo Otro bolo Va sumando bolos El estado de bolo Yo me había ido por el bolo del cocido Fíjate tú Eso es la bola El bolo del cocido Le llaman bolo también en algunos sitios Sí, ¿dónde? ¿En tu casa? En tu casa ¿Qué es el bolo? No El bolo, la bola El día oído siempre el bolo del cocido Ah pues sí puede ser El bolo alimenticio El bolo alimenticio John Pérez bolo Sí, sí Pero es por los bolos Me has dado Me duele el bolo Que por eso llevo una semana Con que me duele el bolo No doy pie con bolo No doy pie con bolo Me gusta jugar a los bolos Sí, se queja ahora Inigo La biblioteca Bolo, bolo Inigo regaño ahora se queja Y dice Oye que yo también he dicho muchas Bueno ya veremos Inigo si también te llevas la taza Ya pero Inigo hombre Que tenemos pocas tazas Que nos destazas Eso no puede ser Bueno ya veremos 15 para el 90 Dale Santi Se ha lucido Aitor Fernández En un disparo de Suso Con muy buena intención En este caso Para hacer daño al portero De Osasuna Y ha metido Ha metido la mano bien a Aitor Y está intentando el Sevilla Encontrar espacios En la reacción que se había producido Incluso antes del gol de Goodell Pero que ahí había aumentado Las posibilidades del Sevilla Parece que han bajado notablemente Que el equipo ha acusado Ese gol Ese autogol Que se ha metido el Sevilla Entre Bono y Fernando La tiene Ocampo Juega para Pape Que entra Va a intentar En el lado contrario Y elber Torres Se marcha afuera Balón para Osasuna Sigue el Sevilla Contra el reloj Peleando para al menos Intentar empatar este encuentro Que de forma tan solvente Algo más ha exigido Sin duda La segunda mitad Está llevando el equipo De Osasuna El equipo de Pamplona Y Yagoba Llamando a sus asistentes Para activar más El calentamiento de alguien Posible cambio A la vista Sí, sí Está moviendo el banquillo Y ahí está ya Vamos a ver Quién es el elegido Para esta Los elegidos Porque hay dos Fase final de partido En Osasuna Que ha movido poco El equipo Con dos cambios de momento Y ahora Va a proceder a los siguientes Bruno terminó el partido Del Paris Saint Germain ¿No? Sí Acabó podemos decir El show De Mbappé y Messi Por cierto Con vengadas encendidas En el final del partido En el Velodrome En el estadio En Marsella Doblete de Mbappé Dos asistencias Y un gol de Messi La verdad es que ha sido Impresionante la pareja En el día de hoy 0-3 Ha ganado el PSG Que se pone 8 puntos Por encima del segundo Y Luis Campos Haciendo como siempre Y en Italia La vuelta de un grande Bruno Sí Está ganando el Milan Por dos goles a cero Atalanta Está jugando Zlatan Ibrahimović Que se lesionó El 22 de mayo Del año pasado Se rompió el ligamento Cruzado de la Rodilla Hoy Nueve meses después Prácticamente Vuelve el futbolista Con 41 Ahora voy contigo Bruno Seguido un par de preguntas Con Bruno Dale Juan Es el cocido gallego Que lo sepáis El bolo El bolo de pote El bolo de pote Es como se le llama allí Bueno que cosa más rica Que meterse uno de esos enteros Tiene que ser para valientes Con todos sus ingredientes Con todos sus vuelcos Y nos gusta la gente valiente Los que se atreven a probar Cosas nuevas Como el que decidió emprender Cuando todo parecía Gol, go, 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 go con la izquierda, pero cerrando en el sitio se cambia de dirección con un malabarismo, por lo menos he visto eso desde la cabina, y consigue por el palo izquierdo, empatar el partido, el Nesiri que sigue en racha, el Nesiri que sigue marcando empata en Sevilla Sevilla 2, Osasuna 2 ¡Qué golazo! Haz tú también la mejor jugada protegiendo a los tuyos con Plus Ultra Seguros, una compañía del Grupo Catalano Occidente busca tu oficina más cercana y entérate de sus promociones, Plus Ultra Seguros, Seguridad, que se comparte Sergio Ramos a Neurosport después del partido A la liga de arriba Gracias Bueno, pues nada, le he cogido, gracias Si hay alguna duda, lo estábamos escuchando, por si acaso le preguntaban por el asunto de la selección, si hubiera 2, 3, 4 5 preguntas en el tramo final, pero solo le han preguntado por el partido y demás ¿Qué tal lo ha hecho Sergio Ramos, Bruno? Correcto, no ha sido un mal partido tampoco han sido los mejores del Paris Saint Germain Buen partido correcto de Sergio Ramos en un PSG que ha sido muy superior Vamos a certificarlo, pero nos parece a 95% que no se le ha preguntado, no tendría sentido por la selección Ha empatado el Sevilla golazo de Nesiri Lo vemos ya, pero ¿qué ha pasado ahí, Santi? Ha habido una acción entre Acuña y Quique García Quique García, ¿no? Se ha llevado una tarjeta Se vuelve a protestar Es que no te pueden sacar tarjeta todos los partidos por protestar todos los partidos y no la ha sacado a segunda de milagro y si se la saca como decimos habitualmente, te la tienes que comer Persiste, persiste la protesta Mira que los compañeros lo intentan quitar de ahí pero Acuña no... En fin, que sigue, que sigue la pelea menos mal que ya se ha quitado y así se ha quedado la acción La falta y lo hablamos ahora, a ver la falta primero A ver la falta que va a golpear desde aquella zona con pierna izquierda Es que tampoco para de protestar ahora Goodell Es que tú no puedes vivir los partidos Ojo a esa pelota que tiene muy buena pinta El toque de cabeza, el remate de David García Sigue viva el balón, llega para David García Mete... Uy, 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 qué pelota ha metido el central para que apareciera Goodell Y la enviará a córner Pero todas las que llegan cruzadas de centro llegan a generar mucho peligro Cualquier pelota bombeadista es peligro Va a dejar hacer los cambios Quique Barja se va a retirar ¿Quién es el otro que se va? A Chibi Ávila Y el otro que se va a marchar es... Y entra Abde Y se marcha Quique García Gente ofensiva Chibi Ávila que es peleón y buen delantero Y bueno, Abde que tienes uno para uno Buena noticia, Antenis, Escorial Primer set para Carlos Alcaraz 59 minutos ha durado el primer set 7-5 para el Español De momento la primera manga Ante Camero Norri para Alcaraz Es ofensivo los cambios, eh ¿Esa pitada para quién? ¿Esa pitada para Quique García? Para Quique García Que no se termina de ir del campo Está esperando... Está perdiendo mucho tiempo Chibi Ávila esperando salir Que añade, esto ya no es un... Claro Bueno, hay partidos que sí, ¿no? Pero ya no es un problema, ¿no? Antes sí, ¿no? Pero ahora que añadan y punto, ¿no? Por cierto, Chazar Vaya... De esquina, pues dale primero de esquina Venga Despejado el Sevilla Pelota para el portero Aitor Que desde ahí la retrasa Manu Sanchi Decía No, te decía Miguel Que vaya golazo que ha metido Nesiri El recorte Y luego la pega como casi a contrapié La pega muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí A todos los que decían Decimos que cuando le llega la pelota a Nesiri Con los pies En fin No es para nada un virtuoso Nos ha dejado por un bustero Porque es un golazo Conducción, regate, quiebro, definición Perfecto, golazo Es que a este hombre, Pablo Le achacamos la irregularidad Eso es innegable Pero alguien que es capaz de hacer este gol Es que tiene mucha calidad Es decir, no lo puede hacer uno Uno que no tenga calidad No le puede salir este gol No, no, no Pero no os parece que hoy estamos viendo En el partido de hoy Situaciones que son muy raras de ver En futbolistas Lo de Bono Lo de Nesiri Está siendo un partido extrañísimo, ¿no? Con una activación muy rara Y bueno, de momento Este reparto de puntos Que yo Vamos Apuesto a que no va a terminar el partido así No, no Está apretándola en Sevilla Que vuelve a tomar un poquito de oxígeno Y que prepara dos cambios Y ahora va a hacer dos cambios este hombre Ahora tiene a Montiel y a Telles Sí, buscando a ver Suso Suso en el córner Que viene ahora en cortito Le va a llegar para Navas Ahí es difícil más central Tiene que volver otra vez al Gatitano Le está esperando a Oliver detrás Que se ha quedado Algo desactivado de la jugada Amplía hacia la izquierda la jugada Para que le llegue A Acuña picada del argentino La espera a Goodell Nada, nada No pasa nada No hay penalti ahí de nada Levántese Hay continuidad de jugada La tiene Oliver Torres A ver Oliver En otro centro El intento de remate del Nesiri ¡Fuera! El remate de cabeza del Nesiri Nada, Goodell A ti para tirarte Y quedarte un poquito más fuerte Ha notado el contacto Ha notado el contacto Se deja caer Y dice a ver si hay suerte Fernando se va, ¿eh? Se va Fernando Mete a Tellez de central Mete a Tellez, sí A Tellez Y se va Navas Qué paliza correr Se pega Navas Todos los partidos Y entra Montiel Que Navas tiene ya 35, ¿no? 35 35, sí Pues 35 años Ahí está Pero merece la pena quitar ahora Navas No entiendo yo mucho este cambio Bueno, chavales Navas igual no le agradece Pero tiene 37, ¿eh? ¿37 ya? 37, 37 Madre que me parió A ver, 35 tiene 35, 36 Y ahora 37 Y corre como dos de 18 todavía Sí ¿Cómo se ríe, Pablo? No entiendo yo mucho este cambio Ahora que el Sevilla está ya embotellando Que Navas está metido en el partido De hecho, creo que se ha ido enfadado, ¿eh? Mira que enfadar a Navas es difícil, ¿eh? Pero no sé Estoy contigo, Chazare ¿Para qué parar un... La moto que ya está en marcha y tal? ¿A qué le ahorras? ¿A qué le ahorras ya 10 minutos? Bueno, y eso es las piernas de Navas Que es lo que es, ¿no? No sé Otra cosa es que esté tocado físicamente Que no lo sabemos No creo, vaya No lo parece No lo parece No lo parece No, no, no A toque largo Tocar y dan en la pelea con Ocampos Que se ha colocado cerquita del punta Por más que reclame ahora San Paoli Si termina el partido va a ser también de milagro Juega por dentro Sasuna Manejando en esa posición ahora Esa pelota que llega Al hombre de cierre que se apoya en Aitor Llegaba el balón de Diego Moreno Golpea el guardameta de Sasuna El largo Saltará Telles Con la prolongación que deja solo Abde Va Abde El toque de prolongación Abde Gol de Sasuna Gol, 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 gol Para poner a Osasuna Dos, tres por delante Y dejar una sensación espectacular como equipo Camino del 40 El Sevilla bien empatado Buscaba la victoria Vuelve a encontrarse Este más aso Osasuna lo busca Osasuna lo encuentra Dos, tres Parcó Abde Vaya partido de goles curiosos Que ya estamos viviendo Sobre todo este que cambia el juego del encuentro Para que tu vida no cambia Asegúrate con Plus Ultra Seguros Una compañía del grupo catalano occidente Entra en Plus Ultra.es Y encuentra a tu mediador más cercano Plus Ultra Seguros Seguridad Que se comparte A cada golpe del Sevilla Respuesta inmediata Dos a Asuna Dos, tres Inalámbrico Ronquillo Si, el problema lo tiene en su área Y ahí estaba Abde Para cruzar la pelota Al palo derecho Del marco que defiende Bono Y hacer el 2-3 Dejando mudo literalmente la grada de nervio Esta es la típica acción Tú que eres defensor, Pablo Y entrenador Al Esteles va una acción En la que supongo que él creerá Que es ganador En una peinada con Ibañez Que se la saca de largo Es decir, él no llega Yo creo que no debería haber ido Y ya la pelota cuando le va a la espalda Sale detrás del Nian Su Pero claro, está tan fresco Abde Que no tiene opción No, es que Abde además Y el lateral izquierdo No sigue su marca Al final Un duelo aéreo Un duelo aéreo Lo puedes ganar o perder Pero tienes que proteger Por lo menos al que salta Y al que va al duelo Y ahí no hace la cobertura bien hecha Telles que ya pasó Contra el PSV A nivel de juego aéreo Los centrales Al no ser centrales No lo dominan Y bueno Y tiene eso ahora mismo El partido totalmente en contra Quedan 5 minutos Pues 5 minutos Ataque Le ha sacado Aitor Hernández Un centro lateral del Sevilla Como si fuera un portero De balonmano Y... Había gobernado por fuera del juego Y tenemos a Juan Cruz en el suelo Y todavía va a hacer un cambio Eso es una más, eh Está ahí Lucas Torro Esperando para salir al campo Lo estoy viendo en plano cenital Pablo, lo de Telles Es verdad, eh Lo que tú dices de lateral y tal Todo esto es cierto Coño, si ves que no vas a ganarla No saltes No saltes, ¿no? Claro Que igual luego Luego la peinada es tan cojonuda Que te la lian igual Pero hay cosas que no entiendo De los jugadores ahora Es que encima No ha sido peinada por encima Digamos, ha sido peinada lateral Sí, perfecto Y antes venía por su lado Y... Perfecto Es que no se le ha puesto ni un metro Mira, otro papelito El Gude le entrega un papel Oye, un día 3 Mira, mira Acuña Y Acuña lo agarra Bueno, 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 bueno Vamos a contar lo que ha pasado Normal, ¿no? Muy bien Acuña Tirando el papel Ya hace bien, hombre Sí, pero... Sí, pero escucha Chacarrí Ahora cuando lo vea Sampaoli O sea, ese papel Igual con ese papel Se hubiera limpiado el culo Hablando mal y pronto Pero si te lo da el entrenador Lo agarra, lo enseña Pero es que ha llegado Acuña Y ha dicho ni papel ni nada Pues claro Pues claro Entiendo al futbolista Si es que esto no va de papelito Si es igual no quitar a Navas y Fernando Cuando el equipo lo tenía todo Para ganar el partido Miguel, que podemos estar de acuerdo Pero que es una orden de Sampaoli Ya, 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 ya Esto feo para con Sampaoli Pues gracias a la Chopoca Que lo argentino Que anda ahí mirando ¿Dónde está el papelito? El papelito está en el centro del campo Los jugadores tienen unas cosas En la calentura que yo Pues Dani, son argentinos los dos, ¿eh? Sí, pero, chico No, y Acuña ya sabemos Cómo se las gasta también Es que antes sea de papelitos Amarilla para Ocampos Por protestar Todas las amarillas Están siendo para los argentinos La de protestas me refiero, ¿eh? Todas, 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 todas El día, el día La noche defensiva del Sevilla Es de Verbena, ¿eh? Muy frágil en el equipo por arriba, ¿eh? A despejar ahora Ahí Darko Llega la pelota para el Sevilla Que ya busca el empate Ojo al balón Hay dos en el área Llega al centro Toque de cabeza El despeje de la línea defensiva de Sassuna Falta y llega Tellez Le pega a Tellez Hay rechace para que reciba Montiel Montiel Jugando para Ocampos Le va a pegar Ocampos en la picada Salta en el City Corner Bueno, pues vuelve a cargar el Sevilla al área Qué partido más loco, ¿eh? Está roto Y claro, como decía antes Dani Cada golpe del Sevilla Lo responde Sassuna Con otro Almentón todavía más fuerte Sassuna se tira 10, 12, 14 minutos Sin hacer nada De repente le marca al 6 Y dice, pues ahora me pongo Y en 5 minutos lo hace Pues ahí está el corner Despeja la línea defensiva El toque de cabeza Para la salida de Abde Va a aparecer Acuña poniendo para Oliver Torres Se la quitan unos otros La vuelve a tener Oliver Torres Juega de cara con Nianzú Con Pape Gay Recupera Sassuna para Abde Y vamos a ver al espacio Que ahí puede El camino para Chimi Ávila Corre Chimi Ávila Que va a abordar A uno Ya le protegen Que son tres Jugando por dentro La pelota hacia Está solo Está solo Y falta Aplica la de la ventaja Aplica la falta De Acuña Sí Demuestra la amarilla No se va a levantar Chimi Ávila Bueno, lo levanta Bueno, bueno, bueno Los argentinos Una cosa es competir Y otra cosa es... Ahora os cuento el chiste De Oviedo otra vez Dale, Juan Vamos con la Citroën Venga, hay que retomar ahí Le pegamos dos Bueno, pues nos gusta La gente valiente Ya lo sabéis Los que se atreven A probar cosas nuevas Como quien decidió Emprender cuando todo Parecía en contra O el que cambió de profesión Por perseguir lo que realmente le gustaba Nos gusta la gente Que se atreve Que se renueva Y que quiere ir a mejor O por lo menos intentarlo Como esos valientes Que dan el paso A un coche eléctrico Que a lo mejor al principio Da un poquito de vértigo Y una ayuda para darlo No viene nada mal Por eso ahora Si te sumas a la gama eléctrica Citroën Pro Te llevas un Iberlingo Con condiciones excepcionales Financiando con PSA Financial Services Gama eléctrica Citroën Pro Abre el camino eléctrico Para los que se atreven Bueno, vamos a ver En Oviedo Se ha vuelto de la luz Sí Pero hay re-ech Saltándose Protocolos Todo Ha dicho Pues bueno Para lo que queda Con empate a uno Y quedan cinco minutos Pues venga, reanudo Y ya Ha vuelto a poner la pelota en marcha Cuando el campo no se ve bien Con linternas Ha preguntado No, no es tan exagerado Como la primera vez Ha preguntado ¿Ves bien, ves bien? Pues venga a jugar Martín La cuestión es que en el 84 Más o menos Hace un minuto y medio Pues ha vuelto a ir la luz parcialmente Ha hecho la mago de volver Pero de nuevo se ha vuelto a ir Ha preguntado a los capitales Han dicho que veían perfectamente Y estamos en el 84 Quedaban seis Más un añadido que va a ser largo Por el tema del penalti Que anulaba al bar Y ha decidido seguir Así que sí Estamos en el 86 Y juega el partido Y así va a estar con esta iluminación Al menos yo creo que unos diez minutos más Eso que lo resuelvan también Con el ayuntamiento Esto es un cachondeo Es que Es un cachondeo Es que si nos saltamos Este tipo de cosas Y tú Yo ya no sé que No, que si en la primera parte No ha dejado seguir Porque ha pasado lo mismo Y en la segunda sí Pues que lo hubiese preguntado También en la primera ¿Ves bien? Venga, pues una hora Yo lo que no entiendo Es por qué preguntan los capitanes Evidentemente Porque son los que juegan Sí, pero con el calendario Que hay A cinco minutos del final El de Albacete ¿Qué te va a decir? Sí, yo me vengo el próximo día Para jugar diez minutos El de Oviedo igual Tal como está el calendario ¿Qué te van a decir? Pues a jugar Se ve un pelín mejor que la primera vez Yo creo que lo están recuperando parcialmente Pero cuando ha reanudado Una pregunta Ahí viene Sí, ahí viene Una pregunta Como un guateque En segunda división también ha estado Lo del CVC este, ¿no? Famoso Sí, sí, sí Lo ha dicho antes Martín Y servía para las infraestructuras, ¿no? Ahora, si el fondo Pero eso lo tiene que poner el ayuntamiento Sí, el fondo de Sí, pero con explotación De un equipo de fútbol Quiero decir que ahí igual Siempre echamos la culpa al ayuntamiento y tal Pero igual es que El que lo explota También tiene que colaborar un poco, ¿no? Esperamos que Que el CVC Que efectivamente Que saquen el dinerito Y que pongan unas luces nuevas Para que la aficionado disfrute Viene de largo, ¿eh? También te lo digo Viene de largo Porque el campo estuvo 15 años En tercera división El Oviedo se hizo cargo del hace poquito Y han intentado negociar Han llegado a un acuerdo Pero entre que se piden Llegan y toda la historia Pues el Oviedo va a acabar la temporada Con esta iluminación Y otra temporada más Prácticamente de multas En la Virgen Ronquillo ¿Cuánto se añade en el Pijuán? Santiago Pijuán Seis minutos Pues quedan cuatro Estamos cumpliendo El segundo ya de ellos Y el Sevilla Que ha cargado el área Ahora con otro centro De... Este puede ser falta Sí, ahora la pita Con otro centro de Suso Y pelota para El equipo de Sampaoli Ahí va a golpear desde Muy atrás a Acuña La pide... No, arriba, arriba Que tiren arriba Hasta ahí no va a hacer daño ninguno Porque ya todos los centrales Se ponen de... De cara a la pelota El toque del Nesiri Balón que pasa por Darko Primero en el salto de cabeza Otra vez ahí en esa posición Manu Sánchez despejando Recibe Suso Y efectivamente El Sevilla va contra el reloj Buscando Al menos un empate Que le permite sumar algo Esta semana En la que ha tocado todo Fue un balón ahora para Pape Gay Por delante ¡Corner! Aridane Era un buen balón para Pape Gay Muy cansado ya También el Recién llegado En el mercado de invierno La tiene Suso Pelota para Ocampos Vaya el control del campo Que se la va a marchar Pase atrás La jugada era De tremendo peligro Y el control de Ocampos Casi que ha sido Con un bate de béisbol Y se le va Y se le va a Ocampos Porque la idea de Suso Era muy buena Pero el centro muy forzado La tiene Acuña Golpea Maga Jugando ahora Hacia Oliver Torres Para Alex Telles La tiene Telles Le va a pegar Telles ¡Corre! No saque de portería Parecía que había tocado Al portero la pelota Creo que la ha parado Parecía una parada Clara del portero No protesten Que saca la segunda amarilla Amarilla para el Nesiri Ha sido una parada Excelente del portero Que no sé cómo Lo ha visto el árbitro Porque el tiro iba a portería Sí, la sensación es que El portero que buscó No le llega a tocar Con la yema de los dedos Vamos a certificarlo Por si acaso No es fácil de ver No es fácil de ver Pero yo creo que sí le pega A ver, vamos a ver Aquí Abajo Sí, sí, sí Pues paradón Vaya parada Iba para adentro Iba para adentro Tremenda parada Desde aquí se ha visto Desde luego Sí, sí, no, no Iba para adentro Iba para adentro Pues ahí se come una amarilla Y ahora llegan las protestas De Fernando Ha avisado el cuarto El asistente Y a ver Para quién le la expulsó Para Fernando Para Fernando Para Fernando Resque Sí, sí Que está en el Y ahora va a expulsar también A San Paoli No Bueno, bueno, bueno No me lo creo No, digo No, no va a expulsar a San Paoli Como siga protestándole Como siga protestándole Que lo está parando Marta Que lo va a expulsar A expulsar a Fernando Que no juega en el Metropolitano Claro, claro Y ahora ya pierde A un futbolista Como le está diciendo de todo A ver en el Aparece Dimitrovic Y se lo lleva Como se llevó el otro día Era espontáneo Que tiró el sol ahí Ya se lo lleva a Fernando Lo retira del campo ¿Pero ha sido roja directa O segunda amarilla? Roja directa Roja directa Roja directa Directísima Y a ver qué pone en el acta Eso es Porque si es insulto Pues ya en vez de uno Serán dos Fíjate, me extraña Fernando Porque es un hombre muy Bastante cabal Pero claro Muchas veces El comportamiento De los jugadores en el campo Es el comportamiento Del entrenador en la banda Claro Entiendo perfectamente Sí, pero lo que es extraño Que es el que es tranquilo En el campo En el banquillo Que ya baja Pero cuando tú vives Ahí en ese área técnica Vives como una ebullición En ansiedad En ansiedad absoluta Te hace entrar en esa ebullición también Eso bien no le viene a Sevilla Bien no le viene Y más minutos 93 Vas perdiendo Pues juega fútbol Más que protestar Pues quedaría un minuto Sí, quedaría un minuto No sé si habrá ahora Algún descuento más Por esta acción última Que se ha producido No sé No sé Igual no mete más Yo creo que va a meter uno más Sí Sí Venga A Oliver Torres Va a sacar a Acuña O saca a Oliver Torres Que no Que le deja finalmente al argentino A colgar directamente al área A ver si hay alguna prolongación Algún barullo Algún rechace Que provoque La posibilidad del empate Despeja defensa a Sasuna Le cae a Oliver Torres Le va a pegar a Oliver Torres A las manos de Aitor Que la estaba esperando Todo el mundo prácticamente En el Sánchez Pizcuán Se ha puesto de pie Está abandonando localidades La posibilidad de empatar El partido se fuma Las de complicarse la vida Crecen exponencialmente Con esta derrota Sin duda Es una jornada muy dura Para el Sevilla Sí Deja pasar el balón Nianzú Podría apoyarse ahí En el portero Pero ha de patear hacia arriba Porque las prisas Evidentemente son grandes Buena la salida de David García Que firme un partido Como central excelente Sacará Suso Si no Saquen ya Saquen ya No es que falta A que falta Que es al suelo Que es al suelo Al suelo Al suelo Al suelo Que la cuelguen ya 96 Puede ser la última 96 Tiempo cumplido 51 Qué estado de nervios En el banquillo de Sevilla Claro Qué estado de nervios Lo que contagia el líder Golpeará A Isuso En esa pelota Que va llegando al área Va llegando al área Va llegando al área Defende Está arriba Bono también Pelota colgada Va a saltar en el sirio El remate Se marcha afuera Última opción Del encuentro Ahí está Pape Gueye Apretando ahora Con Chimi Ávila Quiere poner la pelota Para sacar Se deja caer Chimi Ávila Ahí está El medio centro Del Sevilla Que se está buscando La segunda amarilla Para Para no sé qué Con una jornada Muy importante En cuanto a puntos Se acaba el partido En Pamplona Vaya forma de llegar A una semifinal De Copa En qué estado De eficacia En qué estado De jerarquía Y de equipo La de Yagoba Final del encuentro El Sevilla No suma esta jornada Lo hicieron todos Sus rivales Pero el Valladolid Lo siento Esco Y al final El Sevilla A dos puntos Se queda el Valencia Se acaba el partido Ronquín al ámbrico Sí, sí, sí Todos los jugadores De Osasuna En el banquillo Abrazados Ahora van También al centro Del campo A saludar A dos del Sevilla Para despedirse Deportivamente Tras una contienda De muchos goles Y en el círculo central Todos Absolutamente todos Los protagonistas Que lo han sido Sobre la hierba Están terminando De saludarse Al fin de este encuentro Que tan mal Le ha ido a Sevilla Frenazo en seco Tras una racha De partidos consecutivos En Nervión Donde parecía Que se acaba la cabeza Última victoria De Osasuna En el Pizjuán En Liga 5 de febrero Del año 2006 Un gol entonces De Savo Milosevic Que jugaba entonces En Osasuna Le dio los tres puntos Bueno, pues muchos años después Repite la victoria Osasuna En un partido En el que ha chutado Menos que su rival Sevilla 22 veces 8 a portería Osasuna 11 veces 4 a portería Ha tenido más el balón En el Sevilla 66% Frente a un 34% Pero al final A pesar de los yesa Que es de esquina del Sevilla Por los dos Osasuna Los tres puntos Para Osasuna Que ahora mismo Séptimo clasificado 33 puntos A uno de Europa Sevilla se queda Con 25 puntos Dos sobre el descenso Sale Navas El capitán del Sevilla Al encuentro del colegiado Pulido Sandana Para el Sevilla Marcaron Gudelien Neziri Para Osasuna Marcaron David García De cabeza Fernando En propia puerta Y el último tanto El de la victoria Ha sido de Es Abde Así que victoria importante A Osasuna Que le conecta otra vez a Europa Y una buena previa De la semifinal De la Copa del Rey Que tendrá lugar el miércoles Con Carusel Deportivo Osasuna Athletic Club En Pamplona Y el Real Madrid Barcelona El jueves Mismo horario Las 9 Aquí en Carusel Chazar y desastre Un Sevilla Que bueno Ha intentado la segunda parte Un poco más Pero a mí es que me parece Que por pegada Y por lectura de juego Mejor Osasuna Sí, sí Un equipo tiene mucho más empaque No está agobiado Eso se nota en el campo Tiene las ideas mucho más claras Y el otro El Sevilla Ha jugado fatal En la primera parte Fatal Y en la segunda Sí es verdad Que con los cambios San Paolo Ha ayudado Pero no entiendo Los cambios finales Que ha hecho Cuando ya el equipo Iba para arriba Y sí que se olía Que podía hasta ganar el partido Por esos cambios Me refiero de Navas y Fernando Creo que ha cortado Las alas por completo Del equipo Y luego La debilidad atrás La debilidad especialmente Aérea del Sevilla En cualquier pelotita Que va colgada O sobre su área Eso es algo Que ya no tiene solución Pero que desde luego Ha matado hoy Ha matado hoy al equipo Así que se vuelve a meter En complicaciones Paso atrás clarísimo Y desde luego Para los que pensaban Que con los triunfos caseros Ante Can, Ligia, Elche Getafe y compañía Estaba esto hecho De hecho para nada Aquí hay que remar mucho Y hay que sufrir todavía muchísimo Digamos Capi Alfaro Que el Sevilla Ha sacado adelante Los partidos Que tenía que sacar Pero cuando le ha llegado Un equipo más hecho Pues se lo ha llevado por delante Sí, sí Y además con un partido Extrañísimo Es que ha habido Un partido Con errores garrafales Con aciertos También muy inusuales Una primera parte Creo que muy Muy floja Del Sevilla Que prácticamente No se ha activado nunca Y después Concesiones defensivas Osasuna Pues ha estado Menos mal Y ha tenido Ha tenido sus opciones Y se lleva tres puntos Que son muy valiosos Sobre todo Por eso De cara a la autoestima Para enfrentarse Esta semana En una semifinal de Copa Histórica para ellos ¿No? O sea Por lo tanto A seguir todo picando piedra Pues a veces sale 2-3 Y otra vez es 3-2 Como ayer para el míster Contra el Castilla San Fernando Un abrazo Disfrútalo Pablo Hasta la próxima Chazarri Muchas gracias Hasta la última final Me alegro por ti Pablo Bueno, ¿Cómo sigue el tenis? Pues pinta bastante bien la cosa En el segundo set Ha sido Alcaraz capaz De romper el servicio A Cameron Norrie Ahora mismo 3-0 Para el español Servirá el británico Puede ser la última En Oviedo Martín Pues así va a ser la última Selepana Para botar luego Rama con pena derecha Marca jugada La pone Rama Segundo palo Buscando el remate Arriba Se marcha afuera Saque de portería Quedan solo 10 segundos Para que se acabe el partido Así que tiene pinta De que se va a acabar Con este empate a uno En el marcador del Tartier En este partido Que va a ser recordado Sobre todo por el esperpento De la iluminación Que ha vuelto Eso sí Carrusel Deportivo Dani Garrido